Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. ¡Disfruta escuchando! El día era 26 de septiembre. Sofía se estaba preparando para su primera jornada de trabajo, o más precisamente, para una entrevista de trabajo. Estaba muy nerviosa ante su primer día, ya que nunca antes había trabajado en ningún lugar. Ya llevaba seis intentos de aplicar el lápiz labial rojo, ya que siempre parecía que algo salía mal. A veces, el gato saltaba y hacía que su mano se moviera, y otras veces el trazo quedaba demasiado ancho. En resumen, había estado lidiando con esto durante dos horas. Estaba muy atrasada para la entrevista, ya que el autobús se había ido hace media hora, pero por ahora eso no le importaba demasiado. En ese momento, estaba tratando de verse presentable y perfecta. Siempre quería ser la mejor en todo. En la escuela, siempre había sido una estudiante ejemplar, no porque temiera recibir malas calificaciones, sino porque siempre tenía la necesidad de ser la mejor de todos. Ahora, por primera vez en su vida, se estaba arreglando y preparando para su primer trabajo. Estaba decidida a mantener todo en orden. Colocó todos los documentos necesarios en su bolso y los revisó una y otra vez. Estaba extremadamente nerviosa, pero intentaba ignorar ese sentimiento. Sofía a menudo se ponía nerviosa antes de los exámenes, pero eso no le había impedido aprobarlos con buenas calificaciones. Siempre que experimentaba estrés, su mano derecha le dolía. No sabía a qué se debía, pero cada persona tiene sus peculiaridades. Después de acariciar al gato una última vez antes de salir, revisó nuevamente si el hierro estaba apagado y si el televisor estaba desconectado. También era casi un ritual para ella. Sabía que esta ansiedad no la llevaría a nada bueno, pero no podía evitarlo. Una vez se cansó tanto de revisar si la puerta estaba cerrada por vigésima vez que comenzó a anotar todo en una pequeña libreta. Anotaba números y tareas que debía completar y, cuando las terminaba, las marcaba con un check. Cuando iba en el autobús a la escuela o a otros compromisos importantes y de repente recordaba si había apagado la plancha o encendido la estufa, abría su libreta y se calmaba. Esta ansiedad, probablemente, se originó en su infancia. Una vez, un profesor le dio una calificación baja porque olvidó su cuaderno con la tarea que había trabajado toda la noche. Lloró todo el día y sus padres incluso le quitaron la cena. Fue a partir de ese momento que Sofía comenzó a revisar su mochila mil veces y esta costumbre se extendió a su vida cotidiana. Por supuesto, en esta mañana, tenía un 90% de probabilidad de llegar tarde a la entrevista. Tuvo que esperar media hora para el siguiente autobús y, por supuesto, no tenía dinero para un taxi. No se parecía en absoluto a ella. Siempre había sido puntual y responsable. A menudo llegaba no solo a tiempo, sino media hora o incluso una hora antes. Pero esta vez algo le había sucedido. Se levantó con el primer despertador, se lavó el cabello en la ducha durante 10 minutos más de lo usual, eligió su ropa y se maquilló durante un largo periodo. ¿Y si la razón era que realmente no quería ir a esa entrevista? El trabajo de camarera no era precisamente su trabajo soñado, y en el fondo, esperaba que quien la contratara la considerara inapta y poco confiable. Sin embargo, no tenía otras opciones para ganar dinero, y necesitaba pagar por su educación. Los parientes que la acogieron después de la muerte de sus padres le impusieron un ultimátum, tenía que pagar su educación ella misma. Ellos también tenían una situación financiera bastante inestable. Los salarios eran extremadamente bajos, y tenían que alimentar a una familia de cinco personas. Así que, después de consultar con ellos, Sofía decidió trabajar como camarera. Este trabajo no requería esfuerzo mental o trabajo físico pesado, pero la paga era bastante buena para las tareas simples que realizaba. Esto la desconcertaba un poco. Tal vez el restaurante era muy caro, pero no estaba ubicado en el centro de la ciudad y no era muy popular entre la gente. Entonces, difícilmente podría considerarse caro. Tal vez el dueño del lugar era generoso, pero eran solo conjeturas. Necesitaba averiguarlo con certeza, y eso la llevó a tomar un incómodo autobús lleno de gente a las ocho de la mañana en un domingo. ¿A dónde más tendría que ir la gente a esta hora en un día libre? ¿Todos tenían entrevistas el día de hoy? Estas personas comenzaron a irritarla gradualmente. Un hombre corpulento olía terriblemente a sudor y todo el autobús podía olerlo. Sofía rezaba para que su fragancia económica se mantuviera intacta. Otro hablaba tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. ¿Realmente era tan difícil respetar el espacio personal de los demás? Sofía se sentó pacientemente y esperó su parada. En un par de ocasiones, tuvo que levantarse porque las abuelas necesitaban un asiento, aunque a veces parecían más saludables que ella. Finalmente, anunciaron su parada y Sofía se dirigió hacia la salida. El edificio al que la habían citado resultó ser un centro de negocios, al parecer, los tres pisos pertenecían a una sola persona. La persona a la que se dirigía para la entrevista. Él era el propietario de una cadena de restaurantes, y Sofía no entendía por qué todavía no se había mudado a Madrid. Sin duda, tenía la oportunidad de hacerlo. Llegaste una hora tarde, dijo la secretaria con una sonrisa burlona y un escote llamativo. ¿Y por qué llevaba camisas tan reveladoras? Había un terrible tráfico, mintió Sofía, sintiéndose avergonzada. Se movía de un pie a otro, incapaz de encontrar su lugar. ¿Vas a llegar tarde cuando trabajes aquí también? No, por supuesto que no. Esto fue una excepción, dijo Sofía. Se sentía terriblemente culpable. Rara vez la regañaban por llegar tarde. Por lo general, eran otros quienes llegaban tarde, no ella, y aún no se acostumbraba a dar excusas válidas. SR Alberto lo verá en 15 minutos, dijo la secretaria indiferente, mirando a la computadora sin levantar la vista hacia Sofía. A Sofía ni siquiera le ofrecieron un asiento, ni hablar de café. Parece que en las películas, los futuros empleados eran tratados con respeto, pero aparentemente, eso solo sucedía en las películas. SR Alberto resultó ser una persona puntual y la llamó a su oficina exactamente después de 15 minutos. La oficina era bastante común, al igual que su propietario. Nada fuera de lo común. Una habitación blanca simple con un empresario de traje corriente. El hombre aparentaba tener alrededor de 27 años y parecía bastante joven. Era sorprendente ver a un hombre tan joven en un atuendo de oficina de aspecto elegante. Así que, Sofía, dijo pensativamente el hombre, mirando los papeles en sus manos. Por favor, siéntese. ¿Por qué sigues de pie? le preguntó. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente, se había perdido en sus pensamientos y cegueramente lo había desconcertado. Ella se sacudió y rápidamente se sentó en la cómoda silla. Era tan suave que no quería levantarse. Desde este ángulo, Sofía pudo observar al dueño del restaurante con más detalle. Era un apuesto moreno. Eso podría haber sido suficiente, pero ella sintió la necesidad de examinarlo más de cerca. Su larga melena caía elegantemente sobre sus hombros, y su corte de cabello alargado le quedaba muy bien. La barba descuidada también le favorecía, y sus labios carnosos le daban un toque especial. Podría haberlo llamado el hombre de sus sueños. Pero luego, cuando Sofía se dio cuenta de en qué contexto estaba pensando en su potencial jefe, se sonrojó y se obligó a detener ese flujo de pensamientos indecentes. En tu currículum, mencionas que nunca has tenido experiencia como camarera, finalmente dijo el chico. Sofía asintió. Bueno, veo que dirijo negocios desde hace mucho tiempo y me he mezclado en este asunto. Por eso, incluso realizo entrevistas para empleados como tú, dijo señor Alberto. Lo siento, pero los camareros son necesarios para todos y generalmente contratan a cualquiera. Pero quiero que solo los mejores trabajen en mi restaurante. Hubo un breve silencio mientras el hombre miraba los documentos y luego a la chica. Sonrió varias veces, lo que le dio a Sofía la esperanza de un resultado positivo. Esta sonrisa solo le causaba emociones positivas. Se dio cuenta de que sentía cierta simpatía por este caballero, y eso en tan solo 15 minutos. Pero, ¿por qué siempre se enamoraba en el momento y de la persona menos adecuada? Después de todo, él sería su jefe si todo salía bien. ¿Qué puedes decir sobre ti? Preguntó señor Alberto de repente. Bueno, todo ya está en el currículum, respondió Sofía, visiblemente avergonzada. Sí, pero quiero escucharte a ti, no a un trozo de papel vacío. Cuéntame más sobre ti. Bueno, tengo 19 años, como ya sabes. Estoy en mi segundo año en la facultad de filología, donde estudio varios idiomas. Necesito un trabajo para poder pagar mis estudios, comenzó a mencionar hecho Sofía. No me interesa tu biografía. Háblame de ti como persona. La chica volvió a sentirse incómoda, no estaba preparada para este tipo de preguntas, pero... Fue entonces cuando el chico decidió ayudarla. Ahora, ¿cuáles son tus pasatiempos? Bueno, me encanta tocar la guitarra, y también toco el piano profesionalmente, solía asistir a una escuela de música. Excelente. ¿Sabes cantar también? Sí, muy bien. ¿Y cuáles son tres cualidades que te describen como persona? Esta pregunta tomó por sorpresa a Sofía. Pensó durante un par de minutos antes de responder. Le pareció que había algo detrás de esta pregunta. Soy responsable, puntual y aprendo muy rápido. Señor Alberto negó con la cabeza. Claramente, no le gustaron esas respuestas. Escucha. ¿No quieres dar un paseo? Preguntó de repente. En ese momento, Sofía se sintió completamente confundida, ya no entendía nada. No comprendía por qué al chico no le gustaban sus respuestas. Perdón, aclaró la joven. Bueno, estoy proponiendo tomar un poco de aire fresco. En esta habitación hace demasiado calor, ¿no te parece? Bueno, supongo que sí, podemos ir, respondió Sofía indecisa. Entonces señor Alberto se levantó, fue hacia un perchero con forma de árbol y sacó su abrigo. Se lo puso y sacó las llaves de su bolsillo, luego hizo un gesto invitando a la joven a salir. Ella no dudó ni un segundo y salió por la puerta. El chico cerró la puerta de la oficina y caminó junto a Sofía hacia el ascensor, pero la secretaria los detuvo. SR Alberto, perdona. ¿Y tú a dónde vas? Preguntó nerviosamente, acercándose a él. Lo miraba como un cachorro perdido. Sofía se sintió ligeramente incómoda con esa mirada. Esta chica realmente carecía de seso. Sofía y yo vamos a dar un paseo. Si vienen más clientes, cancele todas las citas. Hoy estoy ocupado. Pero, señor Alberto, trató de argumentar la secretaria. Teresa, sigue las órdenes. Con esas palabras empujó a Sofía hacia el ascensor y apretó el botón del primer piso. Mientras estaban en el ascensor, Sofía sintió una especie de agitación y anticipación. Le pareció que ese día no sería tan aburrido como pensaba. Seguro que estás adivinando a dónde vamos, ¿verdad? Preguntó Alberto cuando salieron del edificio. La chica tenía tanto miedo de decir algo equivocado que simplemente asintió. No sabía qué hacer en esta situación. Nunca había experimentado algo así antes. Se dio cuenta de que se parecía a la secretaria en ese momento. Probablemente tenía la misma mirada de cachorro, pero no podía hacer nada al respecto. Si decía algo incorrecto, perdería su trabajo y esa oportunidad no se presentaba con frecuencia. En esta ciudad, era difícil encontrar empleo incluso como camarera. Aunque era un lugar pequeño, y además un puerto, las ofertas de trabajo en la bolsa de trabajo eran realmente escasas. Caminaron en silencio durante unos cinco minutos y luego giraron en una esquina. Ahí se encontraba una acogedora cafetería. No era muy grande, pero tenía pocos clientes. El aire frío del mar soplaba y llenaba sus pulmones con frescura. La cafetería estaba decorada en tonos pasteles de café, con letreros acogedores, menús y cuadros modernos. Sofía no entendía mucho de arte contemporáneo, pero aquí claramente se escondía algún tipo de significado. Un hervidor de ojos vertía té sobre un libro. Una tontería perfecta, pero el autor definitivamente quería transmitir algo con eso. Sofía quedó tan absorta en esa obra maestra que no notó que Alberto la llamaba por segunda vez. ¿Sofía, te gusta la canela? Preguntó el chico una vez más. Sí, por supuesto, respondió como un robot. El chico sonrió y transmitió esa información al cajero. Luego, se sentaron en una mesa junto a la ventana. Puedes pedir algo si quieres. Yo pagaré, sonrió señor Alberto, colgando su abrigo en el respaldo de una silla de madera. Sofía abrió el menú sin dudarlo y estudió cuidadosamente todas las opciones. El menú ofrecía una amplia variedad de comidas. ¿Qué tipo de café era este? No había estado aquí antes. La joven decidió pedir un croissant con café. Entonces Alberto volvió a dirigirse al cajero y transmitió el pedido. ¿Qué opinas de este lugar? Preguntó el chico. Sofía miró a su alrededor detenidamente. Es bastante acogedor, dijo, aunque sin mucha emoción. Este es mi café favorito en la ciudad, explicó Alberto. Luego se miraron el uno al otro, como si estuviera esperando alguna reacción de Sofía, pero ella no sabía a dónde iba a parar todo esto. Bueno, bromeo. Este es mi café, rió el chico. Sofía no entendió esa broma en absoluto. ¿La trajo a su propio café para presumir de lo bonito que era? ¿Qué estaba pasando? El chico estaba actuando de manera extraña. Notó como Alberto miraba a su alrededor. ¿Ves al camarero? Preguntó. Sofía miró a su alrededor. No había nadie en el comedor, solo el cajero y dos clientes en diferentes extremos del lugar. No, respondió sinceramente. Probablemente está en la cocina. No, te equivocas, Sofía. No están aquí en absoluto. Y todo porque me tomo este negocio muy en serio. Mira a ese chico, señaló al cajero. Lleva trabajando aquí durante muchos años y tiene cinco años de experiencia como barman. Es por eso que merece trabajar aquí. Mi tía dice que dirijo mal el negocio y que por eso tenemos tan pocos clientes, pero eso no es cierto. Simplemente me tomo mi trabajo muy en serio. Quiero brindar a mis clientes lo mejor y el servicio debe ser de la más alta calidad. Fue entonces cuando Sofía entendió a dónde iba a parar todo esto. Él no quería que ella trabajara para él. No tenía experiencia, ni la edad adecuada, y ni siquiera sabía cómo hablar con la gente. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Para humillarme? ¿Para mostrarme que no soy adecuada para nada? Sofía comenzó a entrar en pánico. Rara vez tenía berrinches frente a la gente, pero esta situación la había angustiado mucho. Al principio, le dieron esperanzas y luego prácticamente le dijeron que era una broma. Alberto la miró con una sonrisa. Parecía disfrutar burlándose de la gente, pero Sofía, aunque era tímida, no permitía que nadie se riera de ella ni la humillara. Se levantó y se dirigió hacia la salida, pero de repente una mano fuerte la agarró por el codo. Espera, Sofía. Aún no hemos terminado, dijo señor Alberto de manera más seria. La chica se volvió y se sentó de nuevo con una expresión herida. Intentó parecer indiferente, pero no tuvo éxito. Siempre se le daba mal expresar emociones. Ni siquiera me escuchaste, dijo el chico. Bueno, es bastante obvio. No soy tan tonta como para no entender tus insinuaciones. Simplemente no entiendo por qué lo haces. Sofía, no perdería mi tiempo en alguien que no me interesa. Te traje aquí por una razón. Necesitaba saber qué opinabas de ti misma y llegué a la conclusión de que no te valoras en absoluto. ¿Por qué crees que no eres adecuada para este trabajo? No tengo experiencia. No sirvo para nada. Pensé que esto sería una entrevista estándar de preguntas y respuestas. Llamaste mi atención desde el primer momento. Tienes algo especial. Pero, ¿sabes qué? Realmente te subestimas. Por eso, he tomado una decisión un poco diferente a la que estaba considerando hace unos minutos. Sofía estaba intrigada y decidió guardar silencio para escuchar lo que tenía que decir Alberto. Te doy una semana de prueba. Harás todo como se debe. Te contrataré a tiempo completo. La joven quedó atónita por esta oferta. Se sintió humillada y, al mismo tiempo, le dieron una oportunidad. Hace unos minutos, había perdido cualquier deseo de trabajar allí, pero ahora su interés la estaba llevando de vuelta. En ese momento, le sirvieron el croissant, lo que le dio tiempo para pensar y evitar la incómoda quietud. Comenzó a comer el croissant y, una vez que terminó, anunció. Está bien. Acepto tu oferta. Señor Alberto sonrió triunfante y la llevó de regreso a la oficina para firmar los documentos necesarios. Sofía regresó a casa sintiéndose elevada. Finalmente, la habían contratado. Bueno, al menos para una prueba, pero era mejor que nada. Solo tenía que trabajar bien durante una semana y eso era algo que sabía hacer. Como se mencionó anteriormente, ella siempre hacía su trabajo perfectamente o no lo hacía en absoluto. Me contrataron, anunció a su familia, que estaba en la sala de estar. Su tío estaba sentado en el sofá mirando la televisión después de un duro día de trabajo en la fábrica. Su tía estaba cocinando algo en la estufa y discutía ruidosamente con su hija, Alba. Nadie pareció notar su declaración, pero a Sofía no le importó. No. Siempre la habían considerado un espacio vacío. Simplemente una inquilina, nada más. Su tía Laura era una mujer dura, gritaba por cada error. Aunque Sofía y Alba ya tenían 18 años, no se llevaban bien. Vivían como gato y perro. Su esposo Pedro ignoraba todo esto. Parecía estar completamente decepcionado de su vida familiar. Hasta el día de hoy, Sofía se preguntaba cómo podían haber estado juntos. El divorcio debería haber llegado después de un año de matrimonio. Simplemente no encajaban el uno con el otro. Laura era una mujer combativa, fuerte y explosiva. Discutía con su esposo por cualquier cosa que se le ocurriera. Si Pedro estuviera en casa y no lavara los platos, dejara calcetines sucios o rompiera una taza, estallaba una pelea. ¡Qué despistado! Mi madre me dijo que no debería haber salido contigo. ¡Soy tonta! ¡Tonta! Gritaba Laura a su esposo. Él era un típico hombre dominado. O incluso peor, ni siquiera se consideraba un hombre dominado. Aquellos hombres al menos podían tener su propia opinión, pero a Pedro ya le daba igual. No importaba cuánto gritara su esposa, él no decía una palabra. En esta familia, sin duda, la cabeza era la mujer. Por supuesto, este tipo de dinámica familiar también afectó a Alba, su única hija. Se volvió dura, grosera y apática ante todo. A menudo, insultaba a todos y amenazaba con matarse o amenazaba con matar a otros. Era extremadamente insolente. No parecía haber salido de la etapa de la adolescencia rebelde. Con piercings en los labios, cejas, nariz, orejas e incluso uno en el ombligo, y vestía provocativamente. Usaba maquillaje llamativo todos los días. Sofía intentaba convencerla de que estaba equivocada. Llamaba demasiado la atención y había muchas personas malas en el mundo. Sofía era un año mayor que ella, pero, por lo que se sentía, parecía una anciana estricta que daba lecciones morales. Pero Alba la despedía con palabras groseras. Siempre la habían considerado una mera inquilina en su casa. Por supuesto, mientras se maquillaba apresuradamente. ¿A dónde vas? Preguntó preocupada Sofía, dejando su libro a un lado. Alba ni siquiera se dio la vuelta y siguió maquillándose. Entonces, Sofía se levantó de su cómoda y cálida cama y se acercó a su prima. Alba. ¿A dónde te diriges? Preguntó Sofía, de manera más estricta. Estaba preocupada, no por la seguridad de su hermana, sino porque si algo le pasaba a Alba, la culpable sería Sofía. Laura, su tía, era una mujer astuta, y si quería, podría echarla de la casa sin problemas. ¿Y por qué te aferras tanto a mí? Dijo Alba, finalmente dejando de ignorar a su hermana. Responde, me preocupo por ti. Mamá, la segunda, dijo Alba mientras maquillaba sus pestañas. Voy al club con las chicas. ¿Al club? ¿Qué club, Alba? ¿Estás loca o qué? Por favor, Sofía. Eres tan aburrida. Tampoco has estado en lugares como ese en tu vida y te atreves a juzgar. Vete a estudiar tus libros. Alba. Piénsalo por ti misma. ¿Y si algo te pasa? Hay personas peligrosas, pueden poner algo en tus bebidas sin que te des cuenta. Sí, supongo que tus padres también eran tan aburridos. Lástima que hayan muerto. Alba se levantó, tomó su pequeño bolso negro y se dirigió hacia la puerta. Sofía intentó detenerla, pero no la escuchó y se fue. A sus padres no les importó. Sofía regresó a su habitación con el corazón apesadumbrado y continuó leyendo su libro. Sin embargo, sus pensamientos estaban ahora centrados en Alba. Era una chica incontrolable, mal educada y completamente fuera de control. Aunque en cierto sentido, Sofía envidiaba su libertad. Hacer lo que quisiera, ganar dinero como quisiera y divertirse de la misma manera. Por ejemplo, Sofía nunca iría a un club, no porque no quisiera, sino por miedo. En el corto tiempo que vivió en esta familia, sus padres lograron inculcarle buenos valores morales. Sofía era una niña muy aplicada y nunca se metía en problemas. Su preocupación por su hermana no disminuyó ni siquiera a las 3 de la madrugada, así que decidió llamarla. Pero no recibió respuesta. Escuchó el sonido del teléfono en la habitación. Alba se había olvidado su teléfono o lo había dejado a propósito. De cualquier manera, Sofía ya no tenía forma de comunicarse con su hermana. Se puso aún más nerviosa y decidió contarle todo a su tía Laura. Segramente, ella se preocuparía por su hija y juntas encontrarían una solución. Pero Sofía no consideró un hecho importante, su tía la odiaba. A pesar de su reciente discusión con su tía Laura, se sentía emocionada y feliz por su nuevo trabajo. Incluso se le había olvidado la atención en casa. Estaba agradecida a señor Alberto por brindarle esta oportunidad. Llegó al café y comenzó su primer turno. Señor Alberto estaba allí y la saludó con una sonrisa amigable. Le asignaron diversas tareas, desde tomar pedidos hasta atender a los clientes y servir los platos. Aunque se sentía nerviosa al principio, Sofía se esforzó al máximo para aprender rápidamente y cumplir con todas sus responsabilidades de manera eficiente. Con el paso de las horas, Sofía comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo entorno. Los clientes eran amigables y el ambiente en el café era agradable. Incluso disfrutó de pequeñas conversaciones con algunos de los clientes regulares. A medida que avanzaba el día, señor Alberto se acercó a ella y le dio algunos consejos sobre cómo llevar a cabo su trabajo de manera más efectiva. Se dio cuenta de que Alberto estaba comprometido con ofrecer un servicio de alta calidad y apreciaba el esfuerzo de su nuevo empleado. Después de su primer día de trabajo, Sofía se sintió cansada pero satisfecha. Había demostrado que podía hacer el trabajo y estaba agradecida por la oportunidad. Esperaba con ansia su próximo turno y la posibilidad de aprender más sobre la industria de la hostelería. A medida que avanzaban las semanas, Sofía se adaptó por completo a su nuevo trabajo y se ganó la confianza de Alberto y de los demás empleados. A pesar de los desafíos en su vida personal, encontró un refugio en su trabajo y se dio cuenta de que tenía el potencial de ser una excelente camarera. Con esfuerzo y determinación, esperaba ganarse un lugar sólido en el café y forjar un futuro más estable para sí misma. En esta ocasión, para su sorpresa, había bastante gente en la cafetería. No era ni de lejos la misma cantidad que la primera vez que entró aquí. ¿Quizás es cuestión de la hora? ¿Siempre hay tanta gente en su turno? No aguantará mucho tiempo así. Después de observar, se acercó al mostrador. No había ningún empleado, así que tuvo que esperar. Finalmente, un chico de cabello claro salió de la cocina. También parecía ser un estudiante. Tenía un estilo muy elegante, e incluso el uniforme no estropeaba su imagen. Su cabello rubio y rizado estaba recogido en una coleta, y sus largas orejas parecían pertenecer a un auténtico elfo del bosque. De hecho, se parecía a un elfo del bosque. Todas sus facciones eran refinadas y elegantes, y a la luz, sus ojos brillaban como esmeraldas verdes. Era simplemente una maravilla, no solo un compañero. Finalmente, el chico notó a Sofía esperando pacientemente en el mostrador. La miró evaluadoramente y comenzó a limpiar los vasos desde el interior. —¿Eres Sofía, verdad? —Sí. Respondió tímidamente la chica, apartando la mirada. —Soy Eric. Encantado de conocerte, se presentó el chico de manera cortés. —Eric, un nombre bastante inusual, ¿no? —Estoy de acuerdo, pero tengo una excusa. Mi padre es inglés, pero nací en Madrid. Luego, mis padres se divorciaron, y decidí quedarme con mi madre. —Nos mudamos aquí. —Entonces, ¿a dónde iba con esto? —Sí, mi padre me dio este interesante nombre. —Es bastante bonito, ¿no crees? —Muy bonito. —Ahora solo tienes que encontrar a tu Ariel, rió Sofía. —Oh, ¿también te gustan las películas animadas? —Sofía lo miró sorprendida. —No te preocupes, también me —dijo él. —Tengo 22 años y todavía soy fanático de todas las obras maestras de animación. —Bueno, yo tampoco me opongo a las princesas de Disney, sonrió la chica. De repente, algo llamó la atención de Eric, miraba hacia atrás de Sofía. La chica se dio la vuelta y lo vio. —El hombre de sus sueños. —Llevaba un suéter negro y una cadena en el pecho. Vestía pantalones clásicos a cuadros. Señor Alberto era simplemente irresistible. Sofía se quedó mirándolo. —Oye, ¿me estás escuchando? Eric la tocó en el hombro. La chica apartó la mirada de señor Alberto y se volvió hacia el barman. —¡Vamos! —Te contaré todo aquí, te mostraré todo. —Siento que el jefe decidió comprobar cómo trabajo, dijo Eric y llevó a la chica tras bastidores. La cocina estaba muy limpia. Dos hombres de unos 40 años trabajaban allí. El aroma de la repostería recién horneada era delicioso. Sofía miró la mesa de trabajo de los cocineros. Estaban haciendo algo delicioso con masa de canela. Tenía muchas ganas de probar esas delicias. —Perdona. —¿Qué están cocinando? —Preguntó mientras pasaba junto a los cocineros. Ellos sonrieron y respondieron que eran rollos de canela. —Oh, Sofía los adoraba, pero en su familia los preparaban bastante raramente. De hecho, solo ella sabía cómo hacerlos, pero casi nunca tenía tiempo para hacerlo. —Sofía, no te quedes atrás. —gritó Eric. Ya se había alejado bastante. La cocina era realmente espaciosa, y al final se veía una puerta blanca. Fue hacia allá con Eric. El chico abrió la puerta entreabierta y señaló un montón de platos que claramente necesitaban lavarse, y esto probablemente era su responsabilidad. No en vano la habían tomado como aprendiz. —En resumen, lamento tener que decir esto, comenzó Eric. —Pero tendrás que lavar todo esto, y tienes un tiempo limitado. —Una hora. —Una hora. —exclamó Sofía. Esperaba de todo, pero no un tiempo tan escaso. —Sí, y luego te mostraré el trabajo en la sala. Acostúmbrate. Aquí a menudo tendrás que esforzarte, pero vale la pena. Señor Alberto a menudo otorga bonificaciones a quienes trabajan bien el mes pasado. Veo que es una persona muy agradable y generosa. Bueno, no estoy seguro de lo segundo. En realidad, rara vez viene aquí. Esta es su segunda aparición en dos días, lo cual me asusta mucho. Nunca ha venido aquí solo para comer. Probablemente tenía mucha hambre. Intentó hacer una broma Sofía, pero Eric no apreció el chiste. Simplemente sonrió y se fue, dejando a la chica sola con una montaña de platos que tenía que lavar en una hora. El tiempo pasó volando, por lo que Sofía comenzó de inmediato. Decidió que sería más rápido enjabonar todos los platos al principio y luego enjuagarlos. Su método realmente funcionó, y Sofía terminó incluso antes de la hora. Sacudió las manos y miró su trabajo terminado. Toda esa montaña sucia se había convertido en una montaña de platos relucientes. Sofía salió al salón, donde Eric trabajaba en la barra y preparaba pedidos. Hoy había una multitud. Incluso la gente esperaba en una pequeña cola para probar algunos pasteles nuevos. Cuando todos los clientes recibieron sus pedidos, Sofía finalmente pudo llamar la atención del chico. He terminado con la vajilla, comentó amigablemente. Eric también sonrió, aunque esta sonrisa parecía más forzada que sincera. Probablemente estaba exhausto. El tablero mostraba más de 100 clientes, y solo eran las 9 de la noche, y los chicos habían estado trabajando aquí solo 4 horas hoy. ¿Por qué hay tantas personas hoy? Preguntó Sofía, ayudando al chico a secar las copas. Hicimos una promoción. Específicamente, rollos de canela en promoción. Un sabor único que no encontrarás en ningún otro café. Compras uno y el segundo es gratis. Así que la gente se apresuró. En realidad, esto afecta positivamente a nuestras ganancias y las propinas aumentan. Pero estás terriblemente cansado. Este es mi trabajo. Pronto te darás cuenta de que nada es tan sencillo aquí. Si lavaste los platos, no significa que hayas terminado con todo. Hay cosas peores. ¿Cómo, qué? Espero que no vomites aquí mismo después de lo que he dicho, suspiró Eric. En resumen, hay todo tipo de personas en el mundo. Algunos son más sensatos, otros menos. De alguna manera nos las arreglamos. Pero una vez tuve que limpiar todo el baño porque alguien decidió esparcir sus desechos por todas las paredes y el suelo. Estaban incluso en el espejo. Todavía tengo pesadillas al respecto. Dios mío, Eric. ¿Qué tipo de crueldad es esa? Es trabajo con clientes. Conócelo. Aún tienes mucho que aprender, pero puedo decir una cosa con seguridad. Nuestro jefe está muy interesado en ti. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Preguntó Sofía perpleja, pero en lugar de una respuesta, Eric simplemente miró a la persona sentada en una mesa junto a la pared. Era el jefe nuevamente. Miraba directamente a Sofía sin desviar la mirada. Esto la desconcertó mucho y trató de apartar la mirada lo más rápido posible. ¡Oh, Dios mío! Murmuró la chica. Eric solo sonrió con malva y continuó secando las copas con una toalla. Al final de su turno, Sofía estaba completamente agotada. Atendió las mesas, lavó los platos y mantuvo la cocina limpia. En resumen, tenía mucho trabajo. Eric se fue hace una hora y le dejó las llaves de la cafetería. Necesitaba terminar de lavar la vajilla y recoger todas las sillas. Y cuando la chica levantaba la última silla, alguien se acercó por detrás. Se asustó mucho y se dio la vuelta bruscamente, golpeando a un desconocido en la mejilla. Pero no era un desconocido. Era señor Alberto, y parecía que estaba en estado de Sofía por tal reacción. Por supuesto, sabía que mi aliento pesado en tu cuello a veces podía ser excitante. Pero, ¿por qué golpear? Dijo el jefe ofendido. La joven estaba en estado de Sofía, cubriéndose la boca con la mano. Se sentía terriblemente avergonzada. Estaba segura de que la despediría en ese mismo momento. Ni siquiera había pasado el periodo de prueba y ya había golpeado al jefe. Tenía que llegar a un extremo para hacer eso. SR Alberto, te lo ruego. Perdónalo. Exclamó Sofía, tratando de evaluar la fuerza del golpe. Ella tocó su mejilla y él emitió un gemido involuntario de dolor. Por favor. Perdóname. Pensé que eras un ladrón o algo peor. ¿Algo peor? Preguntó incluso de manera juguetona, y Sofía se sintió incómoda ante esa pregunta tan obvia. Bueno, un violador, un asesino, murmuró para sí misma. Yo. Voy a buscar hielo ahora mismo. Se dio la vuelta durante un minuto y luego aplicó cubitos de hielo frío en la mejilla de Alberto. Por favor, perdóname. Sí, te perdono, Sofía, sonrió el chico. Pero para que realmente te perdone, tendrás que cumplir mi deseo. A Sofía le vinieron de inmediato pensamientos inapropiados, pero hizo un esfuerzo por desecharlos. Parece que el chico entendió lo que estaba pensando. No, Sofía, dijo seriamente. No te voy a pedir lo que estás pensando. ¿Yo? ¿Qué estaba pensando? Trató de hacerse la tonta Sofía. Quiero llevarte a casa. ¿Te parece bien? ¿Hoy? Ahora mismo. Sofía, sin pensarlo mucho, aceptó. Sí, está bien, pero ten en cuenta que no vivo cerca. ¿En qué te desplazas? En autobús. Sofía recogió sus cosas y finalmente salieron del café. Cerró el café con seguridad y siguió a señor Alberto. Cuando vio el coche, se quedó parada como una estatua. Era un verdadero Mercedes. Sí, uno de los que raramente se veían en esa ciudad. Se sentía muy incómoda subiéndose a ese coche caro, pero se acomodó, dio su dirección y se marcharon. No había otra palabra para describir ese viaje hacia su destino. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Preguntó el jefe. Bastante productivo. Logré comer un par de pasteles, y mi jefe me lleva a casa, bromeó Sofía. Te observé hoy. Después de todo, es el periodo de prueba. Resultaste ser muy amable y comprensiva. ¿En qué sentido? Preguntó Sofía. ¿Cómo? Le diste a una abuelita que claramente necesitaba ayuda no uno, sino dos pasteles, como ella pedía, y además agregaste papas fritas a las ensaladas. En ese momento, Sofía se sintió muy avergonzada. Una vez más, lo había arruinado. Estaba segura de que nadie la estaba observando en ese momento. Por favor, perdóname. No volverá a ocurrir, dijo Sofía avergonzada. Alberto se rió. No, para nada. No te estoy culpando. Por el contrario, te elogio. ¿Por qué lamentar los pasteles? Incluso las galletas sin tocar a menudo se desperdician, las tiramos a la basura y los pájaros las comen. Y tú hiciste una buena acción. Sabes, incluso me diste una idea. Ahora estoy pensando en dar los pasteles sobrantes a los pobres. Eso mejora nuestra reputación ante los visitantes. Además, los productos no se desperdiciarán. ¿Qué piensas? Creo que es una idea estupenda. Sofía estuvo de acuerdo emocionada. Estaba cada vez más convencida de que su jefe tenía un corazón muy bueno. Estaba dispuesto incluso a distribuir comida a los necesitados. Condujeron en silencio durante cinco minutos, pero luego sucedió algo completamente inesperado. ¡Detente! ¡Detén el coche de inmediato! Gritó Sofía. Alberto giró a la derecha y frenó. Se detuvieron en medio de la carretera, junto al bordillo. Sofía salió corriendo del coche y se dirigió hacia una pareja. Estaban claramente un poco ebrios, o tal vez mucho. Oye, déjala en paz. Gritó Sofía a pleno pulmón mientras se acercaba. Eh, calma. ¿Qué te pasa? Respondió el chico ebrio. No soltó a su víctima, que resultó ser Alba, y ella también estaba ebria. Simplemente se quedó de pie, tambaleándose y mirando indiferente la situación. Dije que la dejes ir rápidamente. O llamaré a la policía. Sr. Alberto llegó en su ayuda. Salió del coche y se acercó a su grupo desordenado. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó de manera amenazadora, desconcertando a todos. S.R. Alberto, por favor, haz entrar en razón a este chico. Está llevándose a mi hermana quien sabe a dónde. ¿No lo ves? No está en condiciones de tomar decisiones sensatas, suplicó Sofía. Hey, amigo. Suelta a tu amiga y sigue tu camino, dijo Alberto, dirigiéndose al joven ebrio que aparentaba unos 20 años. No la soltaré. Ella aceptó por sí misma. La recogerás mañana. Hoy continuaremos divirtiéndonos. ¿Verdad, Alba? El joven ebrio comentó burlonamente. Alba estaba claramente bajo los efectos del alcohol y su mirada reflejaba una felicidad artificial que le parecía auténtica. Ella no está en su sano juicio. Gritó Sofía, mirando a Alberto y suplicando con los ojos por ayuda. Así que, caballeros. Voy a llamar a la policía, declaró el jefe de Sofía. Sí, adelante y llama. ¿Y qué? Solo estamos divirtiéndonos. No hay nada ilegal en ello, replicó el joven ebrio. Esta persona es menor de edad, señaló Alberto al apasionado pretendiente. Sé amable y suéltala de una buena manera. Ja, ja. Busca a otro tonto. El ebrio no se dio por vencido. Como si hubiera visto su pasaporte. Dijo que tiene 18 y nadie la interrogó. Así que, supongo que es cierto, y realmente no me importa. Querido mío, frunció el seño Alberto. Bueno, ya que eres tan listo. Probablemente sepas que en nuestra realidad, te pueden meter en la cárcel por cualquier tontería, y luego la policía aclarará si tienes razón o no. Piénsalo. Esto tomará algún tiempo. Después de todo, 8 años de vida tras las rejas no es un periodo tan largo. ¿Qué opinas? Así que, si realmente estás seguro, no tienes nada de qué preocuparte. Sal con ella a donde quieras, y mientras tanto, yo haré una pequeña llamada. El joven inmediatamente empezó a dudar. Tenía miedo en sus ojos. Un matón del barrio, nada más. Su entusiasmo se apagó de inmediato, soltó a Alba y se fue rápidamente, o al menos intentó. El alcohol y lo que sea que hubieran consumido le afectaron y apenas podía mantenerse en pie. Alba, por su parte, emitió un gemido melancólico. Arruinaron toda la diversión. Lloraba mientras se retocaba el maquillaje en la cara cuando la ayudaron a entrar al coche. Estás fuera de ti, cálmate, respondió Sofía. Alba fue acomodada en el asiento trasero y se abrochó el cinturón de seguridad por seguridad. Sofía se sentó en el asiento delantero junto a señor Alberto. Sofía. ¿De dónde sacaste este hermoso coche? Preguntaba a Alba borracha. Sofía ignoraba sus comentarios y palabras. ¿Este es tu novio? Insistió Alba. Guapo y con dinero, ¿verdad? ¿Nos lo presentas? ¿Hace cuánto tiempo están juntos? ¿El te regaló este coche? ¿Tuviste que trabajar mucho para él, hermanita? Se burló de manera desagradable mientras reía ebria. Finalmente, llegaron a casa y sacaron a Alba del coche. Ella se puso de pie, tambaleándose, y después de un minuto se dirigió a los arbustos más cercanos. Se escucharon ruidos característicos y Sofía estaba lista para morirse de vergüenza por su hermana. Gracias a ustedes, agradeció Sofía con timidez a su jefe. De nada, Sofía. Después de esta emocionante noche pasemos a ti, ya me siento incómodo, respondió señor Alberto con una sonrisa. Sí, claro, respondió Sofía con una risa. En ese momento, Alba salió finalmente de los arbustos. Así que era hora de terminar la conversación. Muchas gracias. Quiero decir, gracias por tu ayuda. Hasta la vista. Hasta luego. Se despidió el chico con una sonrisa alegre. Se dirigió a su coche con paso firme. Casi parecía que también estaba ebrio, pero en realidad estaba feliz, y nada más. Bueno, entra aquí, dio Sofía a Alba mientras entraban al departamento. Pero en silencio, por favor. Después de esas palabras, Alba dejó caer algo inmediatamente, y fue tan ruidoso que Sofía ya estaba pensando en mil excusas para la situación, pero nadie salió a recibirlos en la entrada. Todos estaban profundamente dormidos. Pedro, como de costumbre, estaba dormido en el sofá de la sala, con la televisión encendida frente a él. Sofía apagó la televisión con cuidado, aunque su tío realmente no se lo merecía. Pero por otro lado, él no le había hecho nada malo. Llevó a Alba a su habitación y la acostó en la cama. Le quitó las botas con plataforma que llevaba. ¿Dónde demonios había estado con ellas? Luego la cambió a un pijama. Ella seguía diciendo que se sentía mal. Sofía había previsto esta situación y puso un tazón junto a la cama. Finalmente, todo estaba hecho, y Sofía pudo irse a dormir. Apenas cerró los ojos cuando escuchó un susurro lastimero. ¿Sofía, estás durmiendo? Preguntó Alba en voz baja. Sofía no respondió. No quería tener nada más que ver con esta borrachera. Solo quería dormir. Fue un día increíblemente agotador y la noche se volvió completamente loca. Sofía seguía susurrando a Alba. En ese momento, Sofía no pudo resistirse y finalmente respondió. Sofía suspiró y se acercó a la cama de Alba, acostándose a su lado. Su plan era descansar un poco con su hermana y esperar a que se durmiera. Luego, Sofía podría regresar a su propia cama y dormir el resto de la noche. Sofía, ¿por qué me ayudaste? Preguntó inesperadamente Alba, con hipo incluido. Porque eres mi hermana, respondió Sofía casi automáticamente. Podrías haberme dejado allí. No merezco tu ayuda. Todos merecen ayuda, Alba. ¿Dónde estabas todo el día? ¿Y qué te habría pasado si no te hubiera encontrado en esa carretera? ¿Realmente te fuiste anoche? Salí con las chicas al club. Allí conocimos a algunos chicos. Fui con Gloria y dos de los chicos a su casa. María se fue con otro tipo. Estábamos muy borrachos. Nadie se acordó de María después de unos 10 minutos. En resumen, en su apartamento solo estábamos divirtiéndonos, escuchando música y bebiendo. Gloria se encerró con uno de los chicos en una habitación. Ya era de madrugada y yo quería dormir, me dolía mucho la cabeza. Finalmente, me quedé dormida y me despertó uno de los chicos. Parece que fue el que pasó la noche con Gloria. Ella ya se había ido y ni siquiera se molestó en llamarme. Estaba teniendo una resaca terrible. Así que él me permitió quedarme allí hasta la tarde. Me volvía a pagar y luego vino otro amigo suyo. El mismo con el que pasamos el rato por la tarde. Por la tarde fuimos de nuevo al club y, honestamente, apenas recuerdo nada. Pero mi cabeza ahora está aclarando y estoy avergonzada. Me salvaste. ¿Quién sabe a dónde me llevaba ese tipo drogado? Me alegra que estés en casa a salvo, Alba. Espero que a partir de ahora me escuches un poco más. Este resultado tan favorable era inesperado para Sofía. Arreglar su relación con su prima parecía imposible, pero en solo una noche todo cambió. La mañana resultó ser igual que cualquier otra. ¿Cómo debía ser? Sofía acarició a su gato, que se había acomodado en su regazo mientras comía su avena. Luego se vistió con calma y se sintió sorprendentemente bien a pesar de haber dormido menos de cuatro horas. Siguió recordando su conversación con Alba. Finalmente, todo salió como debía. Mientras se iba, Sofía volvió a mirar hacia la habitación. Su hermana dormía profundamente. Sofía decidió no molestarla y simplemente dejó algunas pastillas para el dolor de cabeza en la mesita de noche junto a un vaso de agua. La cabeza de Alba cegamente le estaría dando vueltas después de la noche anterior. Sofía se sorprendió de que sus tíos no estuvieran en casa. Normalmente, salían dos horas después que ella, y ahora eran solo las tres de la tarde. Sofía casi se cae de la impresión. Miró su teléfono y vio que marcaba las siete de la mañana, y ella se había levantado a las seis. Pero al mirar todos los relojes en la casa, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Había dormido mucho más de lo que creía, y ya era hora del almuerzo. Sabía que sus tíos regresarían pronto, y se preguntaba qué encontrarían. ¿Cómo podrían explicar que su hija estaba durmiendo tan profundamente a esa hora del día, después de haber estado tan borracha y con resaca la noche anterior? Tenía que hacer algo con urgencia. Sofía corrió hacia la habitación de su hermana y trató de despertarla, pero no hubo respuesta. Era evidente que Alba estaba agotada después de los dos días que había tenido. Alba, por favor, levántate, gritaba Sofía. Finalmente, su hermana comenzó a mostrar signos de vida. Abrió un ojo lentamente y luego lo cerró rápidamente debido a la luz brillante. Alba se tapó la cabeza con las sábanas y parecía que quería seguir durmiendo, pero Sofía no la dejó. Alba, vamos. O de lo contrario vivirás en la calle, seguía gritando Sofía. Alba se quejó y no tenía ganas de levantarse. Y a mí también te da igual, preguntó Sofía. Después de todo, yo seré la culpable. Hemos pasado por esto antes, así que no me culpes, por favor. Pero su hermana seguía acurrucada en la cama. Pronto, el sonido de las llaves en la cerradura de la puerta resonó por toda la casa. Sus tíos habían regresado. Sofía se sentó en una silla junto a la cama de Alba y la miró con ansiedad. En ese momento, entró su tía Laura, con su abrigo notablemente desgastado. ¿Qué está pasando aquí? preguntó sorprendida. Evidentemente, no estaba de buen humor. Había estado trabajando en una tienda de comestibles y a menudo volvía agotada. Había que lidiar con muchas personas inadecuadas en el mundo, según se jactaba constantemente. A veces, Sofía sentía lástima por su tía, pero luego recordaba lo injusta y cruel que era con su esposo y con ella, y su opinión volvía a ser la misma. Sofía la odiaba, pero no tenía a dónde ir. Incluso con un trabajo, parecía imposible alquilar un apartamento. En su infancia, Sofía había pasado muchas noches en el vestíbulo de su edificio, ya que la echaban de su casa por cualquier pequeño error. Así era la educación que les habían dado. A veces, incluso la echaban del vestíbulo, y ella caminaba por la ciudad en medio de la noche, incluso en el frío más intenso. Sofía no quería revivir esos oscuros recuerdos de su vida. Ahora tenía 19 años, lo que significaba que su familia ya no estaba legalmente obligada a proporcionarle un lugar donde vivir. Su tía Laura sabía mucho sobre las leyes, como siempre alardeaba, especialmente sobre las leyes obvias. Sí, Alba está enferma, mintió Sofía, acariciando a su hermana. Alba se quedó en silencio, lo cual fue lo correcto. ¿Enferma? Se resfrió o algo así. Tía Laura no parecía creerlo. Sí, no estoy enferma, gritó Alba. Me duele la cabeza. Su madre tocó su frente. Sí, parece que no tiene fiebre. Y luego, como un ladrillo, algo le golpeó. Bien, sopla en mi cara. Alba ni siquiera intentó resistirse, pero Sofía todavía no podía aceptar el hecho de que pronto estaría en aprietos. Sí, hueles a alcohol, como un alcohólico experimentado, se quejó Laura, luego miró a Sofía. ¿Y tú, por qué no cuidaste de tu hermana? Pero, ¿no vine a ustedes con esta pregunta ayer mismo? Ustedes dijeron que no les importaba. ¿Qué dices? ¿Qué no nos importa? Laura explotó de ira. Ella se está yendo de la casa porque tú la acosas. Sofía quedó atónita ante tal observación. Fue más allá de ser injusto, o fue simplemente aterrador. No podía discutir con eso, era humillante. Para no participar en ese circo, decidió simplemente irse. Pensé que finalmente nos estábamos llevando bien, dijo a Alba antes de irse. En los ojos de su hermana, Sofía vio miedo y vergüenza. Sofía dejó la casa y caminó por las calles de la ciudad. No sabía que vendría a continuación. Si debía estar triste, enojada o simplemente olvidar toda la situación. No importaba lo que le esperara al día siguiente. Sacó su teléfono. Diez llamadas perdidas de Catalina, su mejor amiga desde la escuela. Dos llamadas de su consejero en la universidad y una de Alba. La última la hizo sentir peor. ¿Cómo podía su hermana actuar de esa manera? Después de todo lo que Sofía había hecho por ella, salvarla de ese tipo loco, ayudarla durante la noche, incluso dejarle pastillas por la mañana. Ahora, todo parecía tan sin sentido. Sofía se sentía utilizada. Quería llorar y lo hizo. Se sentó en un columpio en algún parque y rompió en llanto. La lluvia comenzó a caer, pero ella no se movió. De alguna manera, la lluvia la ayudó a lidiar con las dificultades. El aire fresco y húmedo le daba fuerza. No sabía cuánto tiempo había pasado. Ya no le importaba, pero una llamada de un número desconocido interrumpió sus pensamientos. Hola, respondió Sofía indiferente. Silencio. Nadie respondió. Estuvo a punto de colgar la llamada, pero finalmente escuchó una voz. Sofía, ¿estás bien? Preguntó señor Alberto. Sí, pero... Sofía se sorprendió. Miró la pantalla de su teléfono y se dio cuenta de que su turno en el café había comenzado hace una hora. Hoy estaba perdiendo en todos los frentes. ¿Por qué no estás aquí? Preguntó su novio con preocupación. Yo. Yo solo. Y las emociones la abrumaron una vez más, incluso más fuerte esta vez. Era todo el dolor acumulado de todos estos años. Estaba tan cansada. Había pasado por tanto en sus 19 años. Primero, la muerte de sus padres. Luego, los largos y sombríos años viviendo con parientes indiferentes e incluso crueles. La injusticia del universo. Su novio parecía escuchar sus sollozos y entender. ¿Dónde estás ahora? Solo preguntó él. En el parque. En este maldito parque, y los recuerdos volvieron con una fuerza renovada. Fue aquí donde pasó toda su infancia hasta la muerte de sus padres. Solían empujarla en estos columpios, y solía deslizarse por ese tobogán. Corre hacia mí, mi niña, su madre llamó con una sonrisa. Sofía corrió hacia su madre, que estaba sentada en el asiento delantero, pero su madre ya estaba muy enferma. Sofía sonrió en respuesta. Esos días eran tan brillantes y estaban llenos de felicidad. Sofía, pronto estaremos en casa. No hagas berrinches, por favor. Ya eres una niña grande. Su madre dijo, ajustando la bufanda de la niña enferma. Su madre estaba en el asiento delantero y Sofía estaba en la parte trasera. La niña tenía una fiebre muy alta y se dirigían al hospital. Su madre no tuvo tiempo de terminar su frase. El coche chocó contra un poste a tanta velocidad que sus padres murieron instantáneamente. La niña sufrió numerosas lesiones. Cuando la llevaron al hospital, los médicos no podían entender cómo había sobrevivido. El poste había aplastado tanto el coche que solo quedaba un pequeño espacio y en ese espacio estaba la pequeña niña. La operaron durante varias horas. Pasó un año entero en yeso. No encontraron a sus parientes de inmediato y la pobre Sofía vivió en un refugio durante un par de meses. Pero incluso después, su pesadilla no terminó. Cuando la tía y el tío la acogieron, Sofía pudo sentir en su propia piel lo que significaba ser completamente innecesaria. ¿En qué parque, Sofía? La voz del teléfono la sacó de sus pensamientos. La joven no respondió durante lo que pareció un minuto completo. Avenue of memory, respondió. Siéntate ahí y no vayas a ninguna parte, murmuró el tipo, sin colgar, y Sofía volvió a quedarse sola con sus pensamientos. Había crecido para ser una persona fuerte. Las dificultades la habían endurecido, pero a veces se quedaba sin batería interior y solo quería ser una niña feliz como las que se encontraba por las calles de la ciudad. La misma adolescente divertida que deambulaba por la ciudad de noche con su grupo. Se convirtió en adulta demasiado rápido y, a menudo, esa soledad la devoraba por dentro. En una edad de transición, llegó a plantearse el suicidio. Ninguno de sus compañeros o profesores lo sabía, por supuesto. Por no hablar de la familia en la que creció. Nadie se preocupaba por ella. Siempre había sido una buena chica y sacaba sobresalientes, pero si hubieran sabido lo mucho que había trabajado para sacar esas notas, lo mucho que había trabajado para levantarse todos los días a las seis de la mañana para hacerla mejor, para que su madre y su padre se sintieran orgullosos, para que un día dijeran, ¡ay, qué niña han criado! Quería expresarle su gratitud por el precioso y desgraciadamente corto tiempo que habían pasado con ella. ¿Se encuentra bien? Se oyó una voz detrás de ella. Sonaba como si hubiera vuelto a desconectar del mundo durante mucho tiempo. La chica se dio la vuelta, Alberto estaba de pie frente a ella. La invitó a sentarse en el banco situado frente a los columpios. Es terrible, sollozó Sofía, y las lágrimas volvieron a brotar, y luego otra vez. Este círculo es interminable. Alberto se acercó a ella y la abrazó tan fuerte como se abraza a la persona más querida. ¿Por qué el mundo es tan cruel? ¿Por qué la gente es tan malvada? En ellos no hay ni una gota de humanidad y compasión, gritó Sofía. Te equivocas. No todas las personas son así, Sofía. No todas. Hay gente buena. Hay muchos más que gente mala. Solo que aún no las conoces. Todo en mi vida va mal. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Bueno, a veces, para que crezca un hombre fuerte, hay que darle la tierra adecuada. Alberto recibió una mirada llena de juicio y desaprobación. La histeria de Sofía cesó de inmediato. Se limitó a mirarle indignada. Bueno, quiero decir que la gente fuerte debería, Alberto empezó a justificarse, porque le avergonzaba esa mirada furiosa de la interlocutora. Sí, lo entiendo. No sigas. Le interrumpió firmemente, indiferente a sus palabras. Pero no entiendo por qué me estás diciendo esto. Estoy aquí derramando mi corazón. ¿Acaso te pedí que me hicieras fuerte? Solo quería una infancia feliz, como todos. Quería tener muñecas Barbie. Quería jugar con amigas. Quería un hogar cálido. Pasteles los domingos. Las cariñosas manos de mamá. Nada especial. Solo una familia normal y amorosa. ¿Y qué obtuve? Nada más que ira y desprecio en los ojos de quienes me rodean. No tenemos dinero para tus caprichos, me dicen. Deberías estar agradecida de que te hayamos tomado. Entiendo. Lo siento. No soy un buen amigo. Ahora Sofía lo compadeció. No era diferente de esas personas que la habían lastimado. Era tan cruel y despiadada como ellos. Le avergonzaron sus propias palabras. Alberto solo quería apoyarla. Lo siento. Estaba emocionada. Sé que eso no justifica nada. ¿Qué te pasó? Preguntó cuidadosamente el chico. Fui expulsada de casa. O, más bien, me fui por mi cuenta. Me harté de la gente que veía todos los días. Alba, tu hermana, ¿verdad? Pensé que tenías una buena relación con ella. Te preocupabas mucho por ella. Yo también pensaba eso, pero resultó ser una completa traidora. Lo siento mucho. Hubo un largo silencio, solo interrumpido por el susurro de las hojas. La lluvia había terminado hacía tiempo, al igual que el berrinche de la chica. El clima parecía reflejar su estado de ánimo. Estaba nublado y oscuro, con las farolas iluminando el sombrío paseo. El frío se colaba a través de su ropa y parecía que se había apoderado de su corazón. Sofía comenzó a tiritar sin control. ¿Tienes frío? Preguntó Alberto. Sí, mucho, dijo Sofía. Ya no trataba de ocultar sus sentimientos. Ven, te llevaré al café, ofreció Alberto. La joven aceptó. Se subieron al coche y se dirigieron a toda velocidad hacia el café. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó el chico después de hacer el pedido. Pidieron dos croissants y dos tazas de chocolate caliente a Eric, quien los miró extrañado. Sin embargo, no dijo nada. Parecían una verdadera pareja. Sofía no trató de contradecir esa impresión, solo sonrió y se dirigió a la mesa. ¿A qué te refieres? Preguntó la chica. ¿Fuiste expulsada de casa, no? Le recordó Alberto. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Bueno, planeo quedarme con una amiga al principio. Luego, ganaré algo de dinero y alquilaré una habitación en una residencia estudiantil o algo así. No a un dormitorio común. Alberto rechazó inmediatamente esa idea. Entiendo que puede parecer que te estoy imponiendo algo, pero estoy dispuesto a ayudarte con la vivienda. Tengo un gran apartamento en el centro de la ciudad y vivo solo. Hay muchas habitaciones en mi piso, puedes elegir la que quieras y mudarte allí. Sofía pensó en ello. Era una buena oferta, pero cegamente había un precio oculto. Alberto estaba insinuando algo. ¿Y cuánto quieres por esto? Preguntó Sofía. ¿Me basta con que trabajes en mi cafetería antes de tu turno aquí? Respondió Alberto. No, eso no va a funcionar, replicó Sofía. Alberto se dio la vuelta como si estuviera ofendido, pero después de unos segundos de reflexión, volvió a mirarla. Bien, está bien. Hoy en día, hay una tendencia en la que las personas que comparten un departamento pueden hacer cosas el uno para el otro. Ya que este es mi departamento y quieres vivir en él, deberías prepararme el desayuno y el almuerzo antes de tu turno. ¿Te parece bien ese acuerdo? Vivir en el departamento de su jefe. Sofía reflexionó sobre la idea. Somos amigos, dijo finalmente. Solo nos conocemos desde hace unos días, señaló Sofía. Pero en estos pocos días te he llevado a casa, recogido a tu hermana en el camino, escuchado tus preocupaciones y ahora estoy tratando de consolarte aquí en la cafetería donde, por cierto, estás en un periodo de prueba. Sofía sonrió ante esos argumentos, porque eran ciertos. Dame un poco de tiempo para pensarlo. Por ahora, me quedaré con mi amiga, respondió finalmente. Está bien, pero mi oferta no es eterna. Un día vendrás y la puerta de mi departamento estará cerrada para ti, dijo Alberto sombríamente, pero luego se rió. Oh, Dios mío. Deberías haber visto tu cara. ¿Qué personaje eres? Comentó Sofía, pero no permitió que se burlaran de su jefe. Por muy bueno y divertido que fuera, seguía siendo su jefe. Finalmente, Eric les llevó los croissants y bromeó. Dos croissants directamente desde Francia para dos enamorados. Eric. Gritó Sofía indignada, sin poder evitar una sonrisa en su rostro. Este chico sabe cómo bromear. ¿Quién iba a pensar que nos verían así? Comentó Alberto. Sí, para mí eres como un hermano mayor. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco años. ¿Cómo te atreves a decir que soy viejo? Alberto fingió estar indignado y untó un poco de crema de croissant en los labios de Sofía, quien respondió manchándolo también. Se comportaron como dos niños jugando con la comida. La risa resonó por toda la cafetería, junto con el aroma a canela. Cuando se calmó, Sofía decidió hacer una pregunta un poco arriesgada. ¿Pero en serio, cómo llegaste a esto a los veinticinco? Para tener un Mercedes y una cafetería, los ingresos normales no son suficientes. Solo trabajé con mi cerebro, dijo Alberto, mientras terminaba su croissant. ¿Qué quieres decir con eso? Ahorré dinero desde que era un niño. Incluso entonces, tenía pequeños negocios, a veces vendía manzanas o galletas. En la vida adulta, las apuestas se hicieron más grandes, pero también aumentaron los ingresos. Bueno, eso merece respeto, concluyó Sofía, dando vueltas a su taza de cacao frente a sus ojos. Escucha, es tarde. Te gustaría que te lleve a casa de tu amiga. Para ir allá, primero debemos avisar, cerrió Sofía y sacó su teléfono, marcando el número de Catalina. Escuchó los tonos. Hola, respondió una voz melodiosa. Catalina, saludó Sofía. Tengo un problema. En resumen, ¿puedo pasar la noche en tu casa? ¿Qué ha sucedido? ¿Laura ha vuelto a hacer algo? Sí, y no solo eso. Está bien, cuéntame todo. Claro que puedes venir. ¿Tienes mis llaves? No, las olvidé en casa. No quiero volver allí. Lo entiendes. Vaya, eres un poco despistada. Sabías que vendrías corriendo hacia mí. De acuerdo, termino mi ensayo en una hora. ¿Dónde te encuentras ahora? En la cafetería. Oh, hablas en acertijos. Bueno, ve caminando a mi casa. Creo que habré llegado para entonces. Gracias, agradeció Sofía y colgó el teléfono. Miró alegremente a Alberto, quien esperaba alguna propuesta, solicitud o idea, cualquier palabra. Bueno, ¿qué pasa? No pudo resistir el chico. Le pregunté si podía quedarme en su casa, pero no llegará hasta dentro de una hora. Es un viaje de unos 20 minutos desde aquí o una hora a pie. Entonces, ¿puedo acompañarte? Por supuesto, estoy insinuando eso. Y Alberto y Sofía caminaron por los oscuros callejones de su ciudad. Discutieron el clima, el trabajo, los animales. Todo lo que no tenía que ver con su vida personal. Alberto entendía que Sofía necesitaba distraerse de eso. En el camino, se encontraron con un hombre extraño que hacía trucos de magia y, quien a las 12 de la noche querría hacer trucos de magia en la calle, pero en este mundo hay personas inadecuadas. Miraron un poco la extracción de una cuerda infinita, un mazo de cartas saltarín y otras tonterías divertidas. Alberto le entregó al mago un billete. Mirándolo, el mago abrió los ojos, hizo una reverencia teatral, rápidamente recogió todo su equipo y se fue por su cuenta. Finalmente, llegaron a la casa de Catalina. Incluso llegaron 10 minutos antes de lo esperado. Bueno, creo que es hora de despedirse aquí, dijo Sofía mirando directamente a los ojos de Alberto. Estoy feliz de haber pasado tiempo contigo. Escucha, sé que ahora no es el momento, pero, ¿te gustaría repetir una reunión como esta? Lo siento. Bueno, ¿dar un paseo conmigo? ¿Quizás en el paseo marítimo? A veces hay vistas tan hermosas. Sé que has vivido aquí toda tu vida. Pero, ¿qué tal si te muestro algo que nunca has visto? Bueno, veremos, respondió Sofía vacilante. Parece que Alberto estaba apresurando los acontecimientos. Alberto asintió firmemente, sonrió y se fue de regreso, a pie. Después de todo, su coche se quedó en la cafetería. Pobre, ahora tendrá que caminar una hora y algo para llegar allí, o tal vez tomará un taxi. Después de todo, no le faltan recursos. Justo cuando Sofía estaba a punto de sentarse en un banco y esperar a su amiga, ella saltó de entre los arbustos como una tigresa acechando y comenzó a sonreír lentamente y astutamente, acercándose en círculos a su amiga. Bueno, ¿quién era ese y cuánto tiempo han estado juntos? Catalina literalmente bombardeó a Sofía con preguntas. Sofía la miró con cara de enojo, pero inmediatamente estalló en risas. Es solo mi jefe, se rió la chica. ¡Guau! No sabía que eras tan extrovertida, amiga. Pensé que eras una tímida ratoncita, y resulta que tienes todo un jefe. Guarda tus sucias fantasías para ti misma, y por cierto, lo de la ratoncita fue un poco ofensivo. Bueno, en serio. Se rió Catalina, acercándose al edificio y presionando el código. Sofía todavía fruncía el ceño. Le molestaba que su mejor amiga la considerara una ratoncita gris. Aunque en muchos aspectos tenía razón. Sí, incluso en comparación con ella, una chica hermosa y brillante. Estudia en teatro y ya tiene algunos papeles, aunque sean pequeños. Finalmente, entraron en el apartamento. En el refrigerador, como siempre, no había nada. Catalina nunca cocinaba en casa, por lo que la comida siempre estaba ausente. A menudo pasaba la noche en el teatro, ya que al día siguiente había ensayos, y el teatro quedaba muy lejos de su casa. Se sentaron en la cocina y comenzaron a beberte con galletas de avena olvidadas. Bueno, cuéntame. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Comenzó Catalina, tomando otro sorbo. Sí, todo como de costumbre. Solo que esta vez no me echaron de casa, me fui por mi cuenta. Y Sofía contó toda la historia en detalle. No olvidó mencionar a Alberto, que ahora parecía un héroe a los ojos de Catalina. ¿Ah, y cuándo se casan? Preguntó Catalina después de una hora de conversación. Catalina. Protestó Sofía con el tiempo, pero luego se rió. ¿Qué? Tú misma lo describiste de esa manera. No es mi culpa. No lo vi claramente en la oscuridad. Pero, en mi opinión, es guapo como un dios. Sofía pensó por un momento y luego respondió. Honestamente, es guapo, caballeroso e inteligente. Tiene todas las cualidades de un hombre y compañero perfecto, pero algo en mí todavía me preocupa. Algo que me impide cruzar esa línea. La línea de una amistad normal. Las chicas se fueron a dormir, pero Sofía no pudo conciliar el sueño normalmente durante toda la noche. Constantemente tenía pesadillas. Se despertaba casi cada hora. A veces, tía Laura decía cosas horribles en sus sueños, otras veces Alberto la despedía en el trabajo. ¿Era un absurdo completo o no lo era? Por la mañana, Sofía finalmente decidió tomar su temperatura y sus sospechas se confirmaron. La temperatura resultó ser muy alta. Catalina estaba ocupada en la cocina. Sofía quería llamarla, pero también había perdido la voz. Ayer no debió salir con ese frío, con solo un abrigo delgado sin forro, y no llevó nada cálido de casa. De hecho, no tomó nada en absoluto. Finalmente, Catalina entró en la habitación y vio como su amiga señalaba el termómetro. Se acercó y miró la pantalla. 38,7. ¿Dónde lograste resfriarte, amiga? Reprendió Catalina, tocando la frente de Sofía. Sofía simplemente encogió los hombros. Su voz se había ido por completo. Inicialmente, intentó emitir algunos sonidos, pero su ronquera no sería comprensible para nadie. Solo asegúrate de no contagiarme. Tengo una actuación. Actuaré en un mes. Anunció Catalina. Ahora te traeré medicinas y té. Quédate en casa y cuídate. No salgas a ningún lado. Sofía siguió las indicaciones de su amiga, tomó té y tomó sus medicamentos cada hora. Logró reducir la fiebre, pero su estado general seguía siendo terrible. De repente, recordó su trabajo. Ya era el segundo día que no se presentaba allí. Aunque estaba en su periodo de prueba. La chica decidió notificar a Alberto de inmediato. Cuando tomó su teléfono, vio tres llamadas perdidas de Eric. ¿Y cómo obtuvo él su número? Sin embargo, solo le escribió a Alberto. Hola. Te escribo para avisarte que no estaré. Entiendo que es un periodo de prueba y todo eso, pero me enfermé. Recibió una respuesta dos segundos después. ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes fiebre? ¿Tos? ¿Dolor de garganta? No te preocupes tanto. Es solo un resfriado común. Unos segundos después, sonó el teléfono. Sofía contestó la llamada, pero solo pudo emitir un susurro ronco seguido de una tos horrible en respuesta a las preocupadas preguntas de Alberto. ¿No puedes responder? Preocupado, preguntó el interlocutor. Escríbeme urgentemente dónde estás. ¿Sigues en casa de Catalina? Sí, logró decir Sofía con gran dificultad. Él colgó inmediatamente. Sofía simplemente no podía creerlo. Hace un momento, estaba preocupado como si tuviera una infección incurable, y luego simplemente colgó. ¿Qué tipo de persona era? Sin embargo, pronto quedó claro porque actuó de esa manera. Quince minutos después, alguien llamó a la puerta. A regañadientes, Sofía se levantó y se dirigió a la puerta para ver quién era. Miró por el ojo de la cerradura y se quedó boquiabierta. Ahí estaba Alberto, con su traje negro clásico y corbata, pero llevaba flores y una cesta llena de frutas y golosinas. Abrió la puerta rápidamente. No era una ilusión óptica. El chico de pie en el umbral era realmente su jefe, y trajo regalos tan elegantes. Sofía se apartó para dejarlo entrar, invitándolo a su pequeña cocina. Incluso si pudiera hablar en este momento, aún estaría demasiado sorprendida para decir algo. Alberto con aire de autoridad fue a la pequeña cocina de Catalina, encendió la tetera y sacó algunos paquetes de la cesta. El cálido y reconfortante brebaje con aromas de frutas, miel y hierbas calentó a Sofía y alivió su dolor de garganta. A su sorpresa, después de tomar la bebida, pudo hablar casi normalmente. Mira, tienes un gran talento para la medicina, bromeó para ocultar su asombro. Y eres tan atento. Cualquier chica estaría encantada de ser tu esposa. Aunque dudo que necesites una esposa, ¿verdad? Tal vez si la necesite, y por eso me preocupo tanto por mi futura novia, respondió Alberto con una insinuación. Él colocó la cesta con deliciosas golosinas en la mesita de noche y sacó una bolsa llena de medicamentos en la cama. Bien, esto es para la garganta, señaló. Esto es para la congestión nasal, y esto es para que te sientas mejor. ¿Y esto? Preguntó la chica, señalando las hermosas flores que él trajo y colocó en un jarrón. Un pequeño y elegante ramo de rosas frescas. ¿Y por qué necesitabas todo esto? Sofía miró a Alberto. Él parecía un poco avergonzado y estaba a punto de decir algo, pero entonces su teléfono sonó. ¿Cómo tienes el número de Catalina? La chica comenzó a sospechar algo sospechoso. Alberto sonrió. Ella claramente lo descubrió. Sin embargo, contrariamente a todas las expectativas, él no se desmoronó y respondió. Lo busqué en la base de datos. Tengo contactos. Deja de mentir. ¿Por qué tenías que venir aquí? Llamaste. Solo quería ayudar. ¿Está tan mal? ¿Dónde conseguiste el número de la casa de Catalina? Continúo interrogándolo. Para ser sincero, llamé a Catalina, admitió. Grabé el número mientras le llamabas ayer desde el café. Tengo una excelente memoria visual. Además, ella dijo que estabas muy enferma y me dio tu dirección. También hizo una breve pausa. También me dijo que te llevará conmigo porque no quiere que la infectes antes de su importante actuación. Sofía sacudió la cabeza. Así que es así. Y se llama amiga. Empaqueta tus cosas. Nos vamos, declaró Alberto, asumiendo una actitud autoritaria. ¿Qué? Siguió quejándose Sofía. ¿Por qué tendría que ir contigo? Ayer prometiste pensar en mi oferta y hoy estás enferma. Ayudémosle a tu amiga. Realmente no debería enfermarse en este momento. Sofía no estuvo de acuerdo de inmediato. Pensó mucho. ¿Debería dejar a su amiga? Pero, al final, decidió irse con Alberto. Catalina no necesitaba una persona que no pudiera cuidarse a sí misma en este momento, y Alberto tenía un amplio apartamento. No le causaría muchos problemas, aunque le costaba admitirlo, realmente podría cuidar de ella si algo terrible sucediera. Fue agradable sentirse necesitada, recibir atención y cuidados. En los últimos 10 años, cuando Sofía se enfermaba, tenía que cuidarse a sí misma. Los parientes indiferentes ni siquiera se molestaban en traerle una taza de té, y mucho menos en comprarle medicinas. Fueron llamados para ver a un médico en casa, la niña le abría la puerta por sí misma. Todos estaban en el trabajo, y la abuela anciana siempre estaba enferma y no podía cuidar del niño enfermo. El médico le examinó, recetó medicamentos y dio instrucciones. Por favor, recéteme algo barato, le pidió avergonzada al médico. Tenemos poco dinero. Cuando el médico de atención primaria se iba, conociendo a todos sus pacientes y acostumbrado durante varios años a la situación en esta familia, le dejaba medicamentos baratos, como aspirina, perecetemel, algo para hacer gárgaras. De los escasos suministros proporcionados por la clínica, Sofía misma disolvió furacilina, preparó té con frambuesas y luego escuchó reproches. ¿Por qué abriste este frasco? ¿Quién te autorizó? A los 14 años, se enteró por casualidad de una compañera de trabajo que durante todo este tiempo le habían estado pagando una pensión por la pérdida del sostén de familia. A ella, no a su tía o tío. Ellos solo eran sus tutores, que estaban obligados a cuidar de ella adecuadamente. La modesta Sofía organizó un verdadero escándalo en casa y desde entonces su tía moderó un poco sus ataques de ira, temiendo que la chica se quejara. Pero, por supuesto, nunca hubo amor familiar. El apartamento al que la llevó Alberto realmente coincidía con lo que él había descrito. Había cinco o seis habitaciones, una gran sala de estar, una cocina comedor casi del tamaño de un café. Una pantalla de plasma que ocupaba toda la pared. Definitivamente, no estaba pasando apuros económicos. El chico mostró a Sofía su habitación y ella se tumbó de inmediato en la cama cálida y suave. Aquí todo era como en un hotel. Incluso había servicio de limpieza. A los 30 minutos, Alberto sugirió ver una película y preparó deliciosos cócteles. Pasaron un buen rato y para el día siguiente, el resfriado desapareció por completo. Pasaron dos semanas y finalmente se cumplió el periodo de prueba de Sofía y ella pudo empezar a trabajar a tiempo completo. Muy rápidamente, Sofía se dio cuenta de cómo funcionaba todo y recibió críticas elogiosas de los visitantes. Siguió viviendo en la casa de Alberto y cumpliendo sus únicas condiciones, desayuno, almuerzo, limpiar después de cocinar. Cuando tenía fuerzas, incluso preparaba la cena. El chico la trató muy amistosamente, la ayudó con los estudios y miraba sus programas de televisión favoritos con ella. Vivían como los mejores amigos. Por supuesto, Catalina ya los había casado en sus constantes insinuaciones, pero para eso era actriz, emocional y apasionada. Ciertamente tenía una gran imaginación. Aunque, quizás no era solo imaginación. Todos notaban una cierta conexión entre Alberto y Sofía, pero ellos mismos ignoraban esta atención desde el exterior. O más bien, Sofía la ignoraba. Por supuesto, nadie podía decir nada a los ojos de Alberto. Ella también se las arreglaba para vivir en su apartamento, evitando hábilmente sus avances y el constante interés que él le mostraba. En ese momento, no estaba interesada en tener una relación, especialmente con su jefe. Quería ganar suficiente dinero y mudarse. Sofía soñaba con convertirse en diseñadora, y esa ciudad le parecía perfecta para una profesión tan creativa. Su sueño era compartido por Catalina. Escucha, dijo una vez Alberto, asomándose a la habitación de Sofía. ¿Puedes venir al café esta noche a las 7? En ese momento, Sofía estaba leyendo un aburrido libro de texto y se sorprendió, pero al mismo tiempo se sintió intrigada por la propuesta. Hoy era su día libre. ¿Por qué? Eric tiene algunos problemas y no vendrá a trabajar hoy, y no hay nadie más para sustituirlo. Tendrás un buen bono, la animó su pareja. ¿Y cuando lo pedí, él no me sustituyó? ¿Por qué debería ayudarle ahora? Porque, si no lo haces, te despediré, amenazó Alberto, en broma, por supuesto. Sin embargo, su mirada era muy decidida y seria. Sofía se enfadó mucho, pero no tenía otra opción. A regañadientes, se puso su abrigo, se calzó las botas y tomó el autobús, a pesar de que llovía todo el día y los charcos congelados bajo el viento gélido parecían más bien océanos. Sin embargo, Sofía siempre fue una chica previsora, así que se puso un calzado impermeable. Cuando llegó al establecimiento, no había nadie. Las luces estaban apagadas y el letrero decía, cerrado. Sofía tiritaba de frío mientras inspeccionaba el edificio. Si esto era una broma, no tenía ninguna gracia. Podría enfermarse de nuevo. Ya enfadada con Alberto, sopló sobre sus manos congeladas, que siempre estaban frías incluso con guantes. Hola, ¿hay alguien ahí? Llamó en la nada, pero solo una solitaria farola brillaba en la calle y las últimas gotas de lluvia caían de las hojas. Realmente era un clima horrible. En un día así, lo mejor sería quedarse en casa bajo una manta cálida, ver una serie o leer un buen libro, en lugar de quedarse frente a la puerta de un café cerrado y esperar sin saber qué. La chica esperó así durante unos diez minutos e incluso golpeó la puerta. Luego se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo. Ya se estaba preparando para irse, enojada y desanimada, cuando de repente oyó un clic. Al darse la vuelta, Sofía notó que las luces del café se encendieron, aunque solo en la caja registradora, y el salón estaba en la oscuridad. Lo que más la asustó, sin embargo, fue la puerta trasera que se abrió hacia el patio del personal. Solo se permitía la entrada a los empleados. Cualquier persona con sentido común y un mínimo de instinto de supervivencia habría huido lejos de allí, pero no Sofía. Ella estaba completamente absorbida por la intriga. Estaba tan intrigada por esta extraña cadena de eventos que decidió seguir el guión de quienquiera que lo hubiera planeado. Se acercó lentamente a la puerta. El pasillo que conducía a la cocina estaba completamente a oscuras, pero después de unos segundos, las luces se encendieron allí también. Caminar hacia allí era un poco inquietante y aterrador. ¿Y si un maníaco la estaba esperando allí? Sin embargo, de alguna manera, a pesar de sus temores, decidió asumir ese riesgo. Sofía atravesó el pasillo y entró en la cocina, que estaba sumida en la oscuridad. Incluso se reprendió a sí misma, suficiente ya. Esta oscuridad y misterio ya la habían cansado y finalmente, la luz se encendió, la bombilla iluminó una mesa redonda cubierta con un mantel blanco. Sentada a la mesa había una figura oscura. No podía ver el rostro de la persona, ya que ésta estaba de espaldas a ella. Sofía estaba un poco asustada, pero de alguna manera sabía lo que se esperaba de ella. Decidió sentarse a la mesa y ver qué ocurriría a continuación. La cara de la persona aún estaba en la sombra. Sin embargo, ahora Sofía podía ver mejor lo que estaba sobre la mesa. Una botella de vino tinto en un cubo de hielo, dos copas y dos platos. Todo parecía una cita. Es un placer verte, Sofía. Dijo Alberto con una voz encantadora, girándose hacia ella y sonriendo cariñosamente. Después de sus palabras, las velas se encendieron en todas partes y la música comenzó a sonar. Era como si fuera algún tipo de magia. Ahora, Sofía vio pétalos de rosas rojas en la mesa y en ese momento sacó un enorme ramo de rosas rojas de alguna parte, como un mago de la calle sacando cosas de su bolsillo. Sofía incluso exclamó de sorpresa. ¿Por qué te tomaste tantas molestias? Preguntó Sofía, sonriendo. Por supuesto, le gustó mucho esta agradable sorpresa. Nadie nunca había hecho algo así por ella. Fue completamente inesperado, pero por otro lado, no estaba en absoluto preparada para su primera cita romántica en su vida. No tenía un vestido bonito, ni un peinado adecuado, ni siquiera maquillaje. Mucho menos una manicura o accesorios caros. Solo llevaba el pelo recogido rápidamente de su cabello rizado rebelde y un brillo de labios rosa para evitar que se secaran. Sofía no se imaginaba su primera cita de esa manera. ¿Te desagradó algo? Preguntó nerviosamente Alberto, llenando su copa de vino. No, no, lo organizaste todo perfectamente. Pero podrías haber insinuado. Pero, te insinué. En ese momento, Sofía recordó cómo le había hecho mil cumplidos durante el día. Le regaló chocolates y algunas pequeñas tonterías. Le preguntó qué vino prefería. Incluso le dijo que podría haber ido a la peluquería en lugar de pasar todo el día en el sofá. En ese momento, se había sentido herida por sus palabras. Resulta que él realmente le había estado dando pistas y se sintió muy avergonzada por ello. Y entonces, un participante completamente inesperado en esta reunión apareció. Era Eric, y en ese momento, los rompecabezas en la mente de Sofía se ensamblaron por completo. Oh, ustedes son unos bribones astutos. Se rió la chica. Eric, podrías al menos haberme advertido que tenía que arreglarme. SR Alberto me lo prohibió, sonrió Eric mientras colocaba el plato en la mesa. Era un sabroso plato de codorniz horneada en una deliciosa salsa que olía muy bien. Sofía le lanzó una mirada indignada pero agradecida a su amigo. Después de media hora de comer y conversar animadamente con Alberto, pasaron a temas más personales. Mis padres murieron cuando tenía solo nueve años, le contó Sofía. Y mi tía y mi tío no son las mejores personas del mundo. Mi prima tampoco tuvo suerte, Sofía se quejó, vaciando otro vaso de vino. Escucha, para hablar de estas cosas, necesito algo más fuerte. La pareja ya había bebido más que un segundo vaso de vino, y esto parecía más una reunión entre dos amigas que se desahogan mutuamente que una verdadera cita. Finalmente, terminaron con el postre y estaban a punto de irse a casa. Por supuesto, vivir juntos en el mismo apartamento era muy conveniente. Llegaron a casa sin problemas, y en ese momento, Alberto detuvo a Sofía. La giró hacia él y se dirigió a ella. Sofía, soy un tonto. No organicé esta cita solo por diversión, y no me atreví a decirte por qué. Tenía un propósito específico, que es preguntarte si te gustaría estar conmigo. Pero ya estamos juntos, respondió Sofía, un poco ebria y sin entender del todo. El alcohol afectaba su capacidad para pensar de manera lógica y para comprender correctamente lo que se decía. Me refiero a que si quisieras ser mi novia. Sofía reflexionó brevemente. Quería pensar con más calma y ponderar los pros y los contras. Pero la adrenalina que fluía en su cabeza habló por ella. Sí. Definitivamente sí. Hicieron un eructo y se rió alegremente. El chico la miró durante mucho tiempo y fijamente. No podía entender lo que acababa de decir. ¿Realmente había dicho que sí? ¿O era el vino hablando por ella? Luego, tomó su rostro en sus manos y la volteó hacia él, sellando sus cálidos y rosados labios, que olían a crema suave y a un robusto cavernet franc, con un largo y apasionado beso. Ella respondió sin resistencia. Pasaron una noche maravillosa juntos. Y por la mañana, Sofía se sintió feliz pero un poco desorientada, pero la sorprendieron trayéndole un desayuno en la cama, con aromático café, queso italiano, croissants frescos y mermelada de naranja, todo servido en una bandeja. Eres la chica más hermosa del mundo. Le dijo Alberto, besándola tiernamente. Simplemente no puedo creer que alguien tan seguro de sí mismo y guapo como tú se haya fijado en mí, Sofía se sintió cohibida. Dios mío, Sofía. Alberto rodó los ojos y se rió. ¿Por qué crees que he estado cuidando de ti desde el momento en que cruzaste la puerta de mi oficina? Tu autoestima es realmente baja. Ah, tenemos que hacer algo al respecto. Ah, no te enojes, agregó rápidamente al ver cómo sus ojos cambiaban y sus labios se apretaban. Solo mírate. La sacó de la cama y la puso frente al espejo. Mira. ¿Qué ves ahí? Sofía miró por primera vez como si fuera desde afuera. En su camisón ligero, junto a él. Vio la imagen de una hermosa mujer delgada, bien proporcionada, con ojos ahumados brillantes que brillaban como zafiros, cejas marcadamente definidas por la naturaleza, formando arcos elegantes, labios rosados y hermosos, no tan carnosos como los que las chicas llenan de silicona hoy en día. Pero tiernos y jugosos, pestañas densas y oscuras del mismo tono que las cejas, en contraste con el cabello ondulado de color dorado natural que caía como una cascada de seda sobre sus hombros. Siempre le molestaba su cabello, que solía meterse en sus ojos, y ahora se daba cuenta de lo hermoso que era. Bueno, ¿qué? Sonrió y acarició su suave hombro, preguntó Alberto. Es solo que la iluminación aquí es muy peculiar, se excusó Sofía y se apresuró a alejarse del espejo. No es la iluminación, en absoluto. Eres una belleza real. Además, eres completamente natural. Sabes, ni siquiera usas maquillaje, ¿verdad? Bueno, sí, admitió Sofía, sintiéndose incómoda. No puedo permitirme comprarlo. Claro, no lo necesitas, exclamó. Sí, por supuesto, te compraré lo mejor si lo deseas. Pero tu belleza natural es asombrosa. Sabes, querida, ven acá. Te mostraré algo. Se sentó en la cama y la llamó hacia él. Así que, no lo negaré. Salí con muchas chicas, pero todas parecían pasar horas y horas en salones de belleza tratando de mejorarse a sí mismas. Se hacían los labios, las cejas, las uñas, las pestañas, se sometían a liposucción, aumentaban el busto, se inyectaban silicona en todas partes, se hacían un maquillaje permanente. A veces sentía que estaba saliendo con biomecánicas. Después de todas estas operaciones, todas parecían la misma persona. ¿Entiendes? No puedo entender por qué las chicas se esfuerzan tanto por eliminar su individualidad. Y tú, eres diferente. Eres cálida y auténtica, la abrazó y la acercó a él. La cabeza de Sofía volvió a dar vueltas de felicidad y perdió completamente el control de sí misma. Al día siguiente, todos en su entorno ya sabían la emocionante noticia. Por supuesto, Sofía se lo dijo primero a Catalina, luego se unió Eric y algunos amigos de Alberto. Al principio, Sofía se sentía muy incómoda. Estaba saliendo con su jefe. Solo piensa en eso. Pero con el tiempo se acostumbró. Insistió en seguir yendo a trabajar como siempre. No hubo privilegios especiales para ella. Todo se mantuvo justo y equitativo. Alberto y Sofía, al menos desde su perspectiva, lograron separar su trabajo de su vida personal. Los primeros dos meses fueron simplemente maravillosos, y Sofía esperaba que así fuera siempre. Por favor, lava los platos. Ya hay una montaña, y pronto no habrá dónde poner más, le pidió Eric. Aún seguía siendo el jefe en la cafetería. Sofía se sentía muy cansada en los últimos días. Ya sea por sus estudios, ya que los exámenes se acercaban rápidamente, o por sus nuevas relaciones o por todo junto. Anhelaba un poco de tiempo libre, como antes, para pasar tiempo consigo misma. Pero ahora no tenía ni un minuto libre. Alberto llenaba todo su espacio. Con un suspiro, Sofía se dirigió a la cocina para lavar los platos. ¿Por qué no podían simplemente comprar un lavavajillas? El proceso sería mucho más fácil y agradable. Miró el plato con los restos pegajosos de salsa y sintió un fuerte ataque de náuseas. No entendía por qué le afectaba de esta manera, y de repente corrió al baño. Afortunadamente, no vomitó, pero la sensación persistió y la dejó inquieta. Los platos están limpios. Creo que me voy a casa, dijo Sofía, quitándose el delantal. ¿Estás bien? Eric se preocupó al ver su apariencia cansada. Pareces enferma. Estoy bien, me veo normal, está todo bien, suspiró Sofía. Solo estoy cansada. Y se fue. Al día siguiente, planeó visitar a su querida amiga Catalina. Finalmente, le habían dado un papel importante en una obra de teatro, no el papel principal, por supuesto, pero tampoco un papel secundario, como el año pasado. Catalina estaba tan emocionada por su éxito que decidió invitar a sus seres queridos a su casa para celebrarlo. Sofía compró un pastel y una buena botella de champán para la ocasión, y se dirigió a la fiesta. Oh, cariño. Gracias por venir. ¿Es ese un pastel? No era necesario, la recibió Catalina. Sofía entró en un estado de ánimo elevado. En el apartamento ya se encontraban tres chicas del grupo de teatro, amigas de Catalina, y un par de chicos del mismo lugar. Se saludaron con todos y se sentó en el sofá. Comenzaron a jugar diferentes juegos de adivinanzas y representaciones, y luego pasaron a beber alcohol. Oh, no sirvas más, pidió Sofía porque sintió nuevamente un ataque de náuseas. Catalina notó esto y se sentó a su lado. Oye, Sofía, ¿te sientes mal? Preguntó preocupada su amiga. Sofía estaba sentada pálida, a punto de vomitar. Se dio cuenta de eso y corrió al baño. Catalina la siguió para sostenerle el cabello. Después de este proceso, Sofía se arrodilló en el suelo junto al inodoro y comenzó a llorar. ¿Qué te pasa? Preguntó una preocupada Catalina. ¿Deberíamos llamar a una ambulancia? No, estoy bien. No es necesario, dijo Sofía. Casi todos los invitados de la fiesta se reunieron junto a la puerta, que en ese momento era mucho más que al principio. Ofrecieron su ayuda, alguien sugirió llevarla a casa, pero Sofía rechazó todas las ofertas. No entendía lo que estaba pasando, y eso la asustaba mucho. Podría ser envenenamiento o una alergia al alcohol. Sugirió una de las chicas. ¿O tal vez está embarazada? Bromeó uno de los chicos, y su novia le dio un golpe en la nuca. Esta suposición asustó aún más a Sofía, pero estaba segura de que ese no era el motivo. Ya había experimentado estos episodios antes debido a la baja calidad del alcohol, y Catalina solía ahorrar en todo. Tal vez ella también había ahorrado en ese momento. Catalina llamó a Alberto para que recogiera a Sofía, pero cuando le entregó el teléfono, Sofía se lo quitó de las manos. ¿Qué estás haciendo? Catalina se sorprendió por la reacción de su amiga. No necesitas llamarlo en este momento. Está ocupado. ¿Cómo puede estar ocupado a las 12 de la noche? Él está trabajando. ¿Y si te está engañando? El mismo chico que hizo la broma inapropiada volvió a hacer comentarios, pero esta vez lo echaron de inmediato para que no siguiera incomodando a Sofía. Olvídalo, es un idiota cuando bebe, se disculpó Catalina por el invitado. Alberto realmente está trabajando. Tiene un proyecto importante en este momento y no puede distraerse, Catalina. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro, ¿qué necesitas? Encuentra a alguien aquí que esté más o menos sobrio y llévame a casa. Me da miedo coger un taxi. Su amiga miró a los invitados que la rodeaban. Todos estaban muy borrachos, algunos estaban drogados, otros yacían inmóviles en el suelo. Pero en un rincón de la sala, junto al balcón, estaba sentado un chico tranquilo, doblando un cubo de Rubik. Catalina se acercó inmediatamente a él. Oye, ¿puedes llevar a esa chica a casa? Preguntó Catalina, señalando a Sofía, que estaba sentada con la mirada perdida en el suelo. El tipo no contestó nada, sino que se limitó a asentir con la cabeza. Condujo a Sofía con rapidez y cuidado, e incluso la ayudó a subir al piso. Sofía solo se asomó al estudio para asegurarse de que Alberto estaba en casa. Efectivamente, estaba sentado y trabajando. Todas sus preocupaciones resultaron ser infundadas. Él la quiere mucho. Nunca la engañaría. No entró a entablar conversación con él. A él no le importaban sus pequeños problemas. Sofía se tumbó en la cálida y mullida cama y se durmió al instante. Durante toda la noche tuvo pesadillas, y eran las palabras de aquel tipo las que se le quedaban grabadas en la cabeza. ¿Podría estar embarazada? La chica siempre tuvo miedo de un embarazo no deseado. Quería estudiar, labrarse una carrera y solo después implicarse en la vida familiar. Así que, para estar segura, a la mañana siguiente fue a la farmacia y compró un test. Dio negativo y Sofía respiró aliviada, pero las náuseas no la dejaban descansar. Indicaba claramente algún tipo de mal funcionamiento en el organismo. Decidió pedir cita para una ecografía. Puedo felicitarte. Ahora eres una nueva mamá, come bien, cuídate y nos vemos el mes que viene. Entonces podremos hacer un análisis preciso. El plazo aún es corto, solo tres semanas, dijo el médico. Sofía se encontraba muy mal. Se sentía asustada, incluso conmocionada, y no pudo decir ni una palabra durante un minuto. Lo siento, balbuceó, intentando decir algo al médico, con lágrimas en los ojos. Pero la prueba dio negativo. Ay, cariño. Estas pruebas son tan poco fiables. Hay que hacer varias para estar seguro del resultado, y solo se puede estar seguro al 100% si se hace una ecografía. ¿Por qué lloras? Eres tan feliz. ¿Qué estás qué? ¿Feliz? Tengo 19 años, Sofía no podía soportarlo. Sofía salió del consultorio médico en estado de SOC. Sostenía la ecografía en la mano, sintiendo un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Se sentía atrapada y no sabía cómo enfrentar esta noticia. Apenas tenía 19 años y no estaba preparada para ser madre. Decidió llamar a su amiga Catalina, quien siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Catalina nunca la había juzgado y siempre la apoyaba. Sí. Sofía, estoy ensayando en este momento. ¿Hay algo urgente? No, no, mintió Sofía, apenas logrando contener el llanto. ¿Puedo venir a tu casa esta noche? Necesito hablar contigo. Oh. Claro, sabes que siempre estoy lista para escuchar los últimos chismes. Bueno, hasta luego. Y su amiga colgó, dejando a Sofía con sus pensamientos. No quería regresar a casa, se sentía avergonzada. Aunque ella y Alberto nunca habían discutido este tema. Puede que no le importen los niños, pero si le importa, todo su futuro cambiaría drásticamente. Durante los próximos 18 años, todo sería acerca del niño. Claro, podían permitirse tener un hijo. Alberto no era pobre. Había logrado mucho por sí mismo. Seguramente no se opondría a tener hijos, ¿verdad? Pero, ¿y si sí? Sofía no podía tomar una decisión final hasta la noche y se dio cuenta de que solo el consejo de su amiga podría ayudarla, o tal vez su compasión, o tal vez ambos. Esperó a su amiga durante mucho tiempo, pero finalmente, Catalina llegó. Entraron a la casa, se sirvieron té y finalmente pudieron tener una conversación. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente descubriste por qué estabas tan mareada. Sí, lo hice, dijo Sofía, tomando otro sorbo de su té. Bueno, cuéntamelo ya. ¿Por qué todo este misterio? Estoy embarazada, Catalina, respondió la joven. Los ojos de Catalina se abrieron como platos y casi se le cae la taza de té de las manos. ¿Perdón? Preguntó, desconcertada. No lo repetiré. Lo escuchaste todo. Bien, dijo Catalina, reflexiva. ¿Y qué dice Alberto? Él no lo sabe. ¿Él no sabe? Gritó Catalina. Deja de gritar. Sí, él no sabe. No sé cómo reaccionará. Acabo de descubrirlo hoy. Sofía sacó la imagen de la ecografía de su bolsillo y se la entregó a su amiga, quien la observó detenidamente. ¿Quieres mi consejo? Preguntó seriamente Catalina. Sí. Cuéntaselo todo a Alberto. Él es un buen chico y sensato. Juntos, seguramente tomarán la decisión correcta. No puedo aconsejarte en este tipo de situaciones. Son una pareja y este es su hijo. Deben tomar una decisión juntos. ¿Está delicioso? Preguntó Sofía amigablemente a su pareja y él la sintió alegremente. Cocinas tan delicioso. Mañana mismo vamos al registro civil, bromeó el chico. Ella rió en respuesta, aunque más bien era una risa histérica. Querido. Tengo que confesarte algo, comenzó ella. Se podía ver como Alberto se tensaba de inmediato, su rostro tomó una expresión seria. ¿Qué es? Preguntó él de manera firme. La chica estaba sudando profusamente, pero finalmente decidió reunir valor. Sus manos temblaban fuertemente y sus labios, también temblorosos, la hicieron quedarse en silencio durante unos minutos. Mi amor, quiero que lo tomes de la mejor manera, dijo finalmente. Fue entonces cuando Sofía sacó el valor de lo más profundo de su interior para confesar. Estoy embarazada. Alberto se quedó inmóvil, como una estatua de piedra. Sofía esperó ansiosamente su respuesta. Cada segundo le parecía una eternidad. Sus manos seguían temblando y su corazón latía desenfrenadamente. ¿Embarazada? Dijo finalmente Alberto de manera sombría. Sí, embarazada. Respondió Sofía. Su respuesta sacudió a Alberto, que se había quedado sin palabras. Sofía lo miraba con miedo, esperando cualquier reacción. Cada segundo que pasaba la hacía sentir que se le caía el mundo encima. Las lágrimas seguían asomándose, sus manos temblaban y su corazón estaba a punto de salir de su pecho. ¿Y qué? Preguntó finalmente Alberto de manera inexpresiva. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. La pregunta era tan insensible que le resultó dolorosa. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? Lo siento. ¿Qué me estás proponiendo hacer? Explicó Alberto. Nunca planeé tener hijos. Y mucho menos contigo. Claro que estás considerando un aborto, ¿verdad? ¿Un aborto? Dijo Sofía, con asombro y enfado. Vaya, ¿así que nunca planeaste casarte conmigo? No tiene nada que ver con eso. No te tomes todo tan personalmente. ¿Te he dicho alguna vez que quiero casarme contigo? ¿Toma personalmente? ¿Y ahora tienes un hijo y eso no significa nada para ti? Bueno, formalmente, es solo un niño. Está aquí y luego no está. Lo importante es no demorarse en esto. Sofía no pudo soportar escuchar más de esa tontería. Había tenido suficiente. Se levantó de la mesa sin decir una palabra, fue a su habitación, empacó sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Casi no podía ver a dónde iba debido a las lágrimas que le nublaban la vista. Al despedirse, Alberto dijo algo más. Si te vas, no encontrarás trabajo en ningún otro lugar. Nadie te contratará con un bebé en brazos. Adiós, idiota. Sofía dijo esto con la mayor indiferencia y se fue, aunque no tenía a dónde ir. Sentía una profunda vergüenza por regresar con su amiga y temía lo que le diría. El millonario con el que salía la echó de la casa. Bueno, en realidad, no la echó, ella se fue por su propia voluntad y Sofía volvió a la misma situación en la que había comenzado, a su llamada, familia, con su tía y su tío. Abandonó la escuela, no buscó empleo y pasaba sus días tumbada en la cama, pensando en lo cruel que podía ser la vida. Todos sus planes se habían desmoronado en un solo día. Todas sus relaciones habían desaparecido. Pero un día, no había nadie en casa. A veces, la tía Laura y el tío estaban en el trabajo y Alba estaba fuera. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Sofía decidió ignorarlo al principio, pero la persona siguió llamando de manera persistente. Finalmente, la molestia del sonido la obligó a acercarse a la puerta y mirar a través de la mirilla. Mientras caminaba hacia la puerta, dejó caer sus llaves de la mesita de noche, lo que causó un ruido que claramente llegó a oídos del visitante no invitado a través de la fina puerta barata. Sofía suspiró profundamente y abrió la puerta. Era Catalina. Sofía, abre la puerta. Sé que estás ahí. Estoy dispuesta a quedarme aquí hasta que la abras. Vete al diablo. Sofía gruñó. Abre la puerta, Sofía. Esto es importante. Tiene que ver con tu hijo, anunció Catalina. Eso intrigó a Sofía. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Abre y lo sabrás. Rápido. No hay tiempo que perder. A regañadientes, Sofía abrió la puerta y Catalina entró rápidamente en el apartamento, agarrando a Sofía por el brazo. Estaba bromeando. No hay noticias en absoluto. Pero necesitaba una forma de comunicarme contigo, explicó la amiga, apresuradamente y parloteando. Esto enfureció a Sofía. Quería zafarse, pero el agarre de Catalina era firme. Fueron a la habitación para discutir sus problemas. Sé que no quieres escuchar a nadie en este momento, comenzó Catalina. Pero eso no me importa. Estás pasando por una verdadera depresión y, como tu mejor amiga, tengo la responsabilidad de apoyarte. Entonces, hoy irás al teatro conmigo. Dios mío, Catalina. ¿De qué teatro estás hablando? ¿Qué tonterías estás diciendo? Comenzó a quejarse Sofía, tumbándose en la cama y cubriéndose con una manta. Mi teatro. El estreno de la obra es hoy y debes apoyarme. De hecho, podría usar algo de apoyo yo misma, protestó Sofía. Sofía. Si quieres que siga siendo tu amiga, te espera en el teatro a las 7 esta noche. Con estas palabras, Catalina se fue, dejando a su amiga pensando. A Sofía le dio otra crisis histérica. Al final, se las arregló para reunir suficiente fuerza para arreglarse, ponerse un hermoso vestido y dirigirse al teatro. La obra duró una hora y media. La crítica Sofía calificó la obra con un 3 sobre 5, ya que los actores jóvenes aún tenían mucho que aprender, incluyendo a Catalina. Sin embargo, los trajes eran bastante coloridos. Después del espectáculo, el grupo de Catalina decidió celebrar su gran éxito en una cafetería. Por supuesto, hicieron que Sofía los acompañara, aunque ella se resistió durante mucho tiempo. Pero finalmente cedió, pues se sentía en deuda con su amiga. Además, podría hacerle bien. Sofía se arregló, se puso maquillaje, eligió un vestido bonito y fue con ellos a la cafetería. Sofía se sintió fuera de lugar desde el principio. Llevaba una semana sin salir de casa y no quería estar allí. No se había sentido bien en público durante mucho tiempo. Además, el ambiente de la cafetería no le agradaba. Odiaba estar allí. Ella era la única que no bebió en el grupo y se sintió aún más fuera de lugar. Algo en esa cafetería no le gustaba. De toda la compañía, solo Sofía no estaba bebiendo y se sentía incómoda en el grupo. Por su parte, Catalina no notó el estado de ánimo de su amiga y seguía riendo con los demás. Sofía, sin embargo, notó algo en el ambiente que le hizo sentirse incómoda. Oró en silencio para que no apareciera Alberto. Chicos, me duele la cabeza. Creo que me iré, mintió Sofía. Todos asintieron y Catalina ofreció llevarla a casa, pero Sofía dijo que estaba cansada y no necesitaba ayuda. Esto era en parte verdad. La actividad después de una semana en cama había sido un shock para Sofía. Cuando salió del café, sintió que estaba a punto de llorar, pero lo reprimió. La lluvia caía con fuerza. No tenía dinero para un taxi y no quería regresar con los amigos de Catalina. Decidió que no tenía miedo de nada y se fue a casa a pie. Cuando dio su primer paso, algo crujió bajo sus pies. Sofía levantó el pie y vio una billetera en el charco. La recogió y la abrió para ver si había dinero. Apenas encontró algo de dinero dentro. Había unas cuantas billetes arrugados, algunos cupones inútiles, una vieja tarjeta de banco y una fotografía. Sofía se sorprendió al ver la foto. Dios mío. Sofía se acercó al faro para mirar la imagen detenidamente. ¿Es posible? La foto era de su propia madre cuando era joven y hermosa. No fue en vano que todos decían que Sofía se parecía mucho a su madre. Era cierto. Sofía se quedó quieta durante mucho tiempo, sin entender cómo la foto de su difunta madre había terminado en esta billetera, pero estaba demasiado cansada para pensar en ello durante mucho tiempo. De alguna manera, se las arregló para llegar a casa y se quedó dormida rápidamente. Al día siguiente, decidió ir a la dirección escrita en el papel arrugado en la billetera. Sofía podría haber tirado la billetera, pero necesitaba averiguar cómo la foto de su madre había terminado allí. La dirección la llevó a una mansión gigantesca en las afueras de la ciudad. Era casi increíble. La casa estaba adornada tan ricamente por fuera que Sofía comprobó mil veces la dirección, temiendo que pudiera haber cometido un error. Pero no, era el lugar correcto. Timbró el timbre y un minuto después, un hombre mayor en un traje caro abrió la puerta. Dentro de la mansión se veía igual de lujosa que por fuera. Suelos de mármol, lámparas de cristal. Al escuchar voces, una mujer de unos 50 años se acercó a ella. Al parecer, era la dueña de la casa. Parecía muy amable. Al enterarse de la razón de la visita de la joven, la mujer de inmediato le ofreció una taza de té y la invitó a la sala de estar. Sofía llamó su atención por su apariencia, recordándole a alguien. Mi nombre es Linda. Encantada de conocerte. Entonces, ¿dijiste que encontraste mi billetera? Preguntó la mujer con preocupación. Sofía asintió con la cabeza y le entregó la billetera a la amable anfitriona. Oh, gracias, la estaba buscando. No había nada valioso allí, solo una foto que es muy especial para mí, admitió la mujer. Para ser honesta, comenzó Sofía mientras daba un sorbo al té, es precisamente por eso que vine a verte. La mujer levantó sorprendida sus perfectamente maquilladas cejas. Estoy escuchando. ¿De dónde tienes esta foto? Es una vieja amiga mía, sonrió la mujer. Mi Mónica. En el pasado, éramos realmente cercanas. Entiendes, es mi madre, dijo Sofía bruscamente. ¿Qué? La mujer se sorprendió. ¿Entonces eres la hija de mi Mónica? No sabía que tenía hijos. Hace mucho tiempo que no la veo. Pensé que estaba viviendo en el extranjero. Ella murió, dijo Sofía de manera abrupta. El rostro de la mujer se oscureció de inmediato, sus ojos se apagaron y sus labios temblaron. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Preguntó en voz baja, como si temiera llorar. Han pasado 10 años. Pero explícame, ¿cómo tienes esta foto? Mamá nunca te mencionó. Por supuesto que no te mencionó, cariño. Mónica y yo tuvimos una gran pelea en nuestra juventud y nunca nos volvimos a ver. ¿Por qué pelearon, si no es un secreto? Preguntó Sofía. Quería conocer cada detalle. Por alguna razón, sintió una conexión y apoyo al escuchar que esta mujer conocía a su madre. No hay secretos al respecto. Fue en nuestra juventud. Ambas teníamos 18 años, éramos chicas tontas e inocentes. Ambas nos enamoramos de un chico guapo, atlético y bien parecido. Era simplemente un sueño. Bueno, todas las chicas suspiraban por él. Tu madre y yo no éramos una excepción. Por supuesto, él la eligió a ella. Después de todo, era tan hermosa que no podías apartar la mirada. Te pareces mucho a ella, cariño, Linda sonrió tristemente. Luego, me involucré y literalmente perseguí a este Pablo, no les di respiro. Aunque si lo piensas con sensatez, ni siquiera me gustaba. Fue una cuestión de competencia, Linda rió incómodamente. En ese entonces, era una tonta. Al final, le quité a Pablo de ella. Pero lo dejé casi de inmediato. Resulta que no quería ese premio y, en realidad, lo abandoné. No necesitaba a ese hombre. Y ella realmente lo amaba. Por supuesto, peleamos por eso. Y luego no nos hablamos más. Fue mi mano la que mató nuestra amistad, Linda bajó la cabeza. Y todavía me culpo por eso. Por eso, cada vez que quiero hacer algo impulsivo, miro su foto y recuerdo el gran error que cometí. No se puede actuar de esa manera. ¿Comprendes, niña? Sí, claro. Fue todo lo que Sofía pudo decir después de escuchar eso. La historia la sorprendió. Mónica y yo podríamos haber tenido una vida diferente. ¿Te pareces tanto a ella, querida? Linda sonrió tristemente. Entonces, ¿cómo encontraste la billetera? ¿Dónde la perdí? Saliendo del café que está cerca del teatro. ¿Lo conoces? Bueno, la encontré en un charco. Y cuando vi la foto de mi madre, de inmediato me interesé. Lo siento, no había mucho dinero allí y no quería venir aquí sin razón. Vives tan lejos. ¡Ay, qué despistada soy! Dejé la billetera cuando huía de mi sobrino, un completo incompetente, y estaba tan enfadada con el que ni siquiera me di cuenta de que había perdido mi billetera. ¿Tu sobrino? Preguntó Sofía. Sí, es dueño de ese café. Lo consiguió todo de mí. Mi esposo no tenía talento para los negocios. Así que decidí ayudar a ese inútil, pero incluso logró arruinar ese negocio tan sencillo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tu sobrino se llama Alberto por casualidad? Preguntó Sofía casi asustada. Sí, ¿cómo lo adivinaste, cariño? Preguntó la mujer. Parece que conozco bastante bien a tu sobrino. Sofía le contó de repente a esta mujer todo lo que le había sucedido. No olvidó mencionar que él le mintió cruelmente, diciendo que había logrado todo por sí mismo. No. Mira lo atrevido y tramposo que es. Se indignó la mujer. Cuando todo se descubrió, Alberto finalmente tuvo que responder por sus actos. Linda le amenazó con desheredarlo, después de lo cual Alberto tuvo que reconocer al niño. Un mes después, Sofía y Alberto se casaron, pero fue solo una formalidad. Después de todo, el hijo de Sofía debía nacer en un matrimonio legal. Ahora podemos divorciarnos, dijo Sofía indiferentemente, arrojando los documentos de divorcio sobre la mesa. Ella misma ya estaba acunando al bebé. Había nacido tres días antes. Por supuesto, lo primero que la joven madre iba a hacer era poner fin a esta terrible historia. Alberto, en silencio, firmó todos los documentos y se divorciaron oficialmente. Fue un gran alivio para ambos. Sofía ya no sentía nada por el excepto repulsión. En cuanto a sus sentimientos, quedaron fuera de escena, por así decirlo. Linda nombró al recién nacido, a quien llamaron Ricardo, como su heredero en lugar de Alberto. Nunca había tenido hijos y ya estaba decepcionada de su sobrino. A instancias de Linda, Sofía se mudó a esta casa rica. La amiga de su madre no se cansaba de abrazar al bebé, cuidar de él y asegurarse de que Sofía descansara lo suficiente. Contrató a dos niñeras, la proveyó de todo lo que necesitaba y le otorgó una asignación mensual. Sofía se resistió al principio, pero Linda la convenció de que esta generosidad no era en vano. Querida, es lo menos que puedo hacer por la hija de mi querida Mónica, le dijo cariñosamente. No me prives de la oportunidad de estar en paz conmigo misma nuevamente. Sofía entendió su posición y estuvo de acuerdo. El tribunal obligó a Alberto a pagar la manutención al niño, lo que no le gustó en absoluto, pero no tenía sentido discutir con la ley. La vida de Sofía se estaba arreglando. Conoció a un amigo de Caterina del teatro y comenzaron a tener una relación romántica. Aún no estaba claro si tenían un futuro juntos, pero Roman, el joven tranquilo que la llevó a casa esa vez, la cuidaba mucho. Aceptó a su hijo y hizo todo lo que un hombre educado con buenas intenciones debía hacer en esa situación. Pasaron seis meses y Linda se enfermó gravemente. Estuvo en el hospital con una vía intravenosa durante un mes. Los médicos ya estaban preparando a sus seres queridos para un desenlace triste. Sofía visitaba a esta mujer todos los días, quien le había salvado la vida y la había sacado de la perdición. Querida, estoy tan feliz de que tanto tú como Ricardo sean felices, dijo Linda en voz baja. Sofía estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Le resultaba muy difícil lidiar con las abrumadoras emociones, pero se mantenía firme. Por favor, abre el cajón, le pidió Linda. Sofía cumplió su solicitud y sacó una serie de hojas de papel sujetas con una grapa. Este es mi testamento, tosió en casi cada palabra, y era doloroso verlo. Todo está firmado y notariado. Les deseo la vida más feliz a ti y a Ricardo, y a Roman. Es un buen chico. Observa de cerca. Señora Linda. Querida, Sofía lloró mientras miraba a la mujer moribunda. No necesitas nada más, solo, no tuvo tiempo de terminar la frase, y su corazón se detuvo. Pero esta mujer dijo y hizo lo suficiente y murió en paz consigo misma, como deseaba. Después del funeral, Sofía examinó detenidamente los documentos. Toda su herencia quedó bajo su control hasta que Ricardo alcanzara la mayoría de edad. Linda dejó algunas cosas especialmente para ella. A Alberto solo le dejó su negocio, que finalmente se hundió. Linda redimió su culpa ante su amiga haciendo una buena acción. Ahora su alma debería estar en paz. Solo quedaba hacer una última cosa. Un día ventoso y nublado, en el cementerio de la ciudad, una joven mujer acompañada de un serio acompañante observó una ceremonia solemne, el entierro de las cenizas de la difunta Linda junto a la tumba de sus padres. Después de esto, una nueva placa apareció en la tumba fresca, a partir de ahora y para siempre, estamos juntas. La estupidez y la vanidad nunca nos separarán. Mónica más linda igual a una amistad eterna. Estas fueron las palabras que Sofía deseaba ver en la tumba de su benefactora. En el epílogo de esta historia, cada uno obtuvo lo que deseaba o lo que se merecía, según sus acciones y su relación con la vida y las personas que se encuentran en el largo y difícil camino.